Muy buenas tardes a todos los participantes. Es un inmenso placer para mí en el día de hoy en representación de los profesores del claustro de la Universidad Santander de México pues darles la bienvenida y guiarlos en este taller número 10 que forma parte de las sesiones de trabajo del noveno congreso sobre educación UNICSAN 2024. En el día de hoy tendremos la posibilidad de formar parte de esta red de aprendizaje y de investigación que nos va a convertir, como decía nuestro vicerrector en el día de ayer en la inauguración, en verdaderos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque con nuestras propuestas de investigación seremos capaces de transformar la educación y transformar nuestra sociedad, tributar al desarrollo de nuestra sociedad. Pues entonces, no les resto más tiempo. La noche es de ustedes. Damos la bienvenida a todos. Y bueno, a partir de ahora, los participantes, todos los expositores, van a comenzar a exponer sus trabajos. Les pedimos que se ajusten a los tiempos, tal y como se planteó en nuestro programa, porque debemos demostrar esa competencia investigativa que el modelo de Santander desarrolla en nosotros. Por tanto, la capacidad de síntesis, el ajuste al tema y al tiempo, es muy importante para mostrar esa competencia que hoy nosotros desarrollamos y que mañana desarrollaremos en nuestros estudiantes. Por tanto, los micrófonos apagados y vamos a seguir el orden de los expositores. ¿Juan Daniel se encuentra? Sí, muy buenas tardes con todos. Pues los micrófonos son de Juan Daniel, que nos va a exponer un modelo pedagógico constructivista como una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación para la ciudadanía. Un proyecto para los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Picagua Ambato, Ecuador. Adelante, Daniel, puedes darle, maximizar, o sea, la copita para que sea perfecto. Te he escuchado. Muy buenas tardes. Diez minutos. Son las siete y dos, quiere decir, a las doce terminas. Muy buenas tardes con todos. Mi tema de investigación es el modelo pedagógico constructivista como una estrategia para el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la educación para la ciudadanía. Un proyecto para los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Picagua Ambato, Ecuador. En la actualidad, el Ecuador está sufriendo una crisis económica, social, democrática y especialmente en materia de inseguridad. Dicha crisis no es del día de ahora, sino que ya viene muchos años de atrás. Si es que no existe un problema social, no puede dar inicio a una investigación. Si no hay investigación, no puede darse las posibles soluciones. Por lo tanto, es importante que el problema se debe atacar desde la raíz. Es el caso que en la actualidad algunos ciudadanos y estudiantes de bachillerato carecen de valores generales, valores cívicos. Si bien sabemos que los valores vienen dentro del núcleo familiar y los centros educativos están encargados de fortalecer y desarrollar estos valores, es necesario también el desarrollo de un modelo pedagógico eficaz para la enseñanza de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Explicación de la realidad y necesidad de la situación problemática. Dentro de ella, los estudiantes de bachillerato presentan una deficiencia al aprender la asignatura por falta de motivación por parte del pendus académico o por los docentes o por los mismos estudiantes. De igual forma, la materia es muy extensa y el tiempo de asignados semanalmente para estudiarla es muy corta. Los diferentes métodos de enseñanza tales como los talleres, proyectos, TICs y demás carecen de eficacia para el aprendizaje. Dentro de la necesidad, los estudiantes de bachillerato necesitan fortalecer los conocimientos y habilidades que estimulan la necesidad y curiosidad de aprender más, por lo cual se requiere el desarrollo de un nuevo modelo pedagógico que desafíe al estudiante para así que puedan tener sus propios conceptos y nociones. De igual forma, dentro de la situación problemática, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, en el año del 2023, el promedio dentro de la asignatura de la Educación para la Ciudadanía es de 42.2% de los estudiantes de nivel bachillerato alcanzaron un promedio mínimo de 700 puntos sobre 1.000 y el resto del 57.8% superó el mismo en un promedio de 700 a 799 sobre 1.000. Es de suma importancia mejorar el promedio y desarrollar un modelo que se acopla a las necesidades actuales. Además, también, si bien es cierto, el Ministerio de Educación en sus lineamientos nos da a conocer que la asignatura debe enseñarse mediante el modelo pedagógico-constructivista, pero en la práctica diaria no se da. Entonces, los sujetos a investigar en el presente proyecto son principalmente los estudiantes de bachillerato. El problema es cómo fortalecer el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Como objetivo, desarrollar el modelo pedagógico-constructivista al proceso de la enseñanza y aprendizaje de la Educación para la Ciudadanía. Como objeto, el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la asignatura Educación para la Ciudadanía mediante el modelo pedagógico-constructivista en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa. Si bien es cierto, dentro de mi proyecto de investigación, estos teóricos me ayudaron a poder entender mejor acerca del modelo constructivista. En primer lugar, tenemos a Piaget. En relación a mi trabajo de investigación, en su parte pertinente, nos da a conocer que las relaciones sociales favorecen el aprendizaje siempre que produzcan contradicciones que obligan al sujeto a reestructurar sus conocimientos. Así mismo, César Koch, con su enfoque constructivista, nos da a conocer que el alumno es responsable de su propio aprendizaje. De la misma forma, en la posición de Johansson, que ha desarrollado el método que se conoce como EAD, Entornos de Aprendizaje Constructivista, que su principal objetivo es fomentar la solución de los problemas y desarrollo conceptual acorde a las necesidades sociales. Dentro del estudio histórico del proceso de la enseñanza y aprendizaje de la Asignatura de Educación para la Ciudad de Ine, tenemos en primer lugar que en el año de 1970 se dan las primeras iniciativas, tales como los países europeos y norteamericanos, comienzan a introducir temas de educación cívica en sus currículos escolares. Ya a partir del año de 1980, se introduce dentro del Ecuador en el currículo educativo por las influencias de los movimientos sociales y cambios políticos. Además, también en el año de 1990, el Ministerio de Educación del Ecuador incluye formalmente la Asignatura de Educación Cívica en el currículo del bachillerato. De igual forma, ya en el año 2000, da un cambio de enfoque y el nombre de Educación Ciudadana al nombre de Educación para la Ciudadanía que hasta la actualidad posee ese nombre. Dentro de ya en el año 2020, tras la pandemia del COVID-19, se empieza a dar un nuevo modelo incorporando nueva tecnología para la enseñanza de la educación para la ciudadanía. Una de las innovaciones más recientes dentro de la enseñanza y aprendizaje de la educación para la ciudadanía es que el asambleísta Ramiro Vela Jiménez, que es asambleísta por Tunguragua y demás, presentaron un proyecto de reforma a la ley orgánica intercultural, en la cual esta reforma solicita que se incorpora la materia de cultura ciudadana en planteles ya sean fiscales, fisicomisionales, municipales, comunitarios y particularmente en el sistema de educación intercultural bilingüe. Dicha materia no se aprueba con el nombre de Cultura Ciudadana, sino que se aprueba como la materia con nombre de Cívica, que se impartirá dos veces a la semana desde la formación inicial hasta el bachillerato. Es un gran aporte. Nos quedan dos minutos, disculpan, el dos minuto. Claro, no hay problema. Como conclusiones, dentro del desarrollo del modelo pedagógico-constructivista, si bien es cierto, los centros educativos tienen el objetivo de impartir conocimientos y habilidades, no debe ser así, sino que debe transformar a los estudiantes como ciudadanos de bien. Además, también como aporte práctico de mi trabajo de investigación, también ya desarrollé un curso para los docentes en formación de un modelo constructivista que ayudará a los docentes a dar una mejor enseñanza en la materia de la educación para la ciudadanía. También es importante que el presente trabajo de investigación se siga desarrollando, porque ayudará de manera útil a realizar comparaciones en diferentes tiempos, localidad, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Es cuánto, doctora y compañeros? Oh, excelente, excelente, Juan Daniel. Felicidades, excelente. Justo, muy justo con el tiempo, una propuesta excelente de un modelo pedagógico, una representación ideal de lo que él propone para la asignatura de la educación ciudadana, su importancia para los aportes, y no solo, y cómo dentro de su modelo incluye además, dentro de los programas, o sea, dentro de esa transformación, de esa representación ideal, incluye y considera un programa de formación para docentes, para que puedan implementar, que son los principales actores sociales de ese modelo. Excelente, Juan Daniel, muchísimas gracias por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Saben que a través del chat pueden hacer sus comentarios y, bueno, que al finalizar podemos intercambiar opiniones y criterios. Vamos a seguir para poder darle la oportunidad al resto de los compañeros y ajustarnos a los tiempos como debe ser. Nuestra segunda presentación está a cargo de Jocelyn Maritza. ¿Está Jocelyn presente? Sí, ya te veo. Perfecto. Ella nos va a exponer lo relacionado a su investigación, modelo del proceso de inclusión, Atención a la diversidad e intervención pedagógica tutorial para docentes y estudiantes de educación inicial. Un proyecto en la unidad educativa Teodoro Wolf en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Bienvenida. Buenas tardes. Jocelyn Maritza puede ya compartir, o sea, la copita para que se pueda visualizar bien. Bien, entonces, 7 y 13 minutos a las y 23 minutos terminamos. Muchas gracias. ¿Me confirman el retorno? Sí, se ve bien. Ya, puedes comenzar. Listo, bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estamos en el día de hoy en este taller. La ponencia que les voy a presentar, pues, se basa en la investigación que estoy desarrollando en el programa del doctorado. Como tema, proceso de inclusión, atención a la diversidad e intervención pedagógica tutorial para docentes de estudiantes de educación inicial. Un proyecto a ejecutarse en la unidad educativa Teodoro Wolf de la provincia de Santa Elena. Bien, ¿de dónde nace esta temática? Sabemos que en Ecuador existe una base legal que fundamenta y sustenta mucho al tema de la inclusión. Sin embargo, al hacer una observación exhaustiva todavía en muchas aulas de clases de varias instituciones educativas, sabemos que hay falencias y aún nos falta. En la parte docente, por ejemplo, nos enfrentamos a desafíos que nos impiden atender a toda la diversidad porque tornamos a confundir que diversidad tiene que estar asociada o no a una discapacidad, una dificultad, ¿verdad? Entonces, al identificar esta problemática, esta realidad, es donde se torna indispensable desarrollar un modelo, que es lo que se está planteando a través de esta investigación. ¿En qué contribuimos cuando intentamos hacer la relación del problema, el objeto de estudio y nuestro objetivo? El problema es cómo contribuir a ese proceso de inclusión, atención a la diversidad e intervención pedagógica tutorial en los docentes de educación inicial de la unidad educativa para que potencialice la calidad de la educación y el desarrollo académico socioemocional de los estudiantes de educación inicial. Bien, entonces, nuestro objeto de investigación es ese proceso, ese proceso, que si lo vemos, está distribuido como en tres categorías, por así decirlo, donde no solo nos vamos a centrar en las diversidades de aprendizajes asociadas a una discapacidad, sino también a la diversidad que no tiene que ver con discapacidad. Para esto, se plantea nuestro objetivo, que es desarrollar un modelo de proceso de inclusión que nos oriente y nos ayude a permitir la implementación en esta unidad educativa que ha sido seleccionada. Analizando un poco y revisando la teoría, pues, nos acercamos a conceptos generales, particulares y singulares. Estos conceptos nos van a aproximar a poder tener claridad de todas nuestras categorías de estudios y diferenciarlas. Empezamos, por ejemplo, qué es inclusión, qué es atención a la diversidad, intervención pedagógica, y todo esto se reduce hasta nuestro concepto singular, el proceso de inclusión y atención a la diversidad e intervención pedagógica. Tutorial para docentes en educación inicial. Haciendo una revisión, sabemos muy bien que inclusión, la Real Academia de la Lengua, autores como Saldivia y Figueroa en sus investigaciones en el año 2017 y 2018, han determinado que se trata de homogeneidad, para eliminar las barreras de discapacidad, para que esto permita el desarrollo de habilidades en toda la extensión de la palabra. En este caso, pues, sabemos que inclusión significa siempre va a estar en el enfoque de aceptar a todos sin ningún tipo de condiciones de exclusión. Asimismo, diversidad nos acerca y este concepto ya sintetiza una cuestión más compleja y es multifacética. Va más allá de la raza, el género, y se enfoca en las particularidades que puede tener cada individuo. Entonces, es por eso la importancia en la que se radica este modelo que se quiere desarrollar. En cuanto ya relacionamos a un proceso de atención y de inclusión, pues las cosas vienen más arraigadas, que nos permite ser específicos en el diseño de estrategias para poder lograr esa intervención pedagógica tutorial que necesitamos y que planteamos desde un ámbito inicial. Porque a través, ¿qué sucede en el ámbito de educación inicial? A través de la observación nos damos cuenta. Obviamente los docentes no diagnosticamos, pero con la observación derivamos, llevamos un registro anecdótico que puede ayudarnos a determinar desde pequeñas edades problemas a futuro, ¿verdad? Entonces, algunas teorías se revisaron que sustentan este tema y pues tenemos las de grandes exponentes como Vygotsky, Molina, con sus teorías de la inclusión, la diversidad, la intervención pedagógica y el aprendizaje como se da en ambientes inclusivos, ¿bien? Que aportan directamente al objeto de investigación con alguno de sus indicadores. Un estudio contextual en donde se va a desarrollar, se está llevando a cabo esta investigación desde la parte introductoria, observación y todo lo demás, es en la provincia de Santa Elena, que queda en la región costa de nuestro país Ecuador. Es de sostenimiento fiscal, es una institución del Estado y pues cuenta, es una institución que cuenta con aproximadamente 3.580 estudiantes, 4 directivos, 2 pedagogos de apoyo y 110 docentes, ¿bien? Oferta los niveles de educación inicial, educación básica y bachillerato. Ya nos encontramos en el diseño metodológico. Acá se plantearon algunas preguntas científicas, estas se despliegan tareas de investigación y los métodos a utilizar. Es necesario para el modelo que se quiere implementar que nos hagamos preguntas, qué regularidades nos podemos encontrar, cuáles son esas bases teóricas que pueden sustentar este modelo que queremos crear, qué elementos debe contener este modelo, cómo implementar y que este modelo sea, nos garantice la sostenibilidad en el tiempo y que más que todo queremos que sea replicable, ¿verdad? ¿Qué aspectos podemos tener en cuenta para que nos procesen la validación científica? Y finalmente, al construir todo esto que nos ha orientado la universidad, pues queda conmigo una reflexión metacognitiva, porque lo que les he mostrado es el protocolo de la investigación que ha desarrollado hasta el momento, y pues esto ha permitido planificar las tareas, los métodos, entre otras cosas, siempre teniendo en cuenta cuál es mi aporte teórico, cuál es el aporte práctico que quiero a partir de esto que estoy planteando, la novedad científica con la que voy a aportar a la ciencia, y eso me permitió tener claros mis objetivos, la identificación de mi contexto, siempre a diario en la revisión de la literatura para poder llegar a mi reflexión crítica finalmente. Me despido con esta breve frase, pues no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza, porque para eso nos preparamos, para que a través de esas investigaciones podamos dejar grandes legados y aportar a nuestro país. Muchas gracias. Excelente, Jocelyn, felicidades. Una presentación excelente, muy ajustada al tiempo, y sobre todo, muy impactante, no sé si a los compañeros les ocasionó la misma impresión, esa reflexión metacognitiva, porque queda muy claro que estás en el protocolo de investigación, sin embargo, ya tienes todos los elementos muy precisos, e incluso hablas de esas acciones como parte de una estrategia que permita implementar ese modelo, o sea, garantizar la implementación de ese modelo para poder ser inclusivos, pero a su vez, acciones que vayan directamente a actuar sobre los diferentes grupos vulnerables, pero desde un diagnóstico de las principales necesidades. excelente, excelente, muy bien, muy bien. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Entonces pasamos a nuestro tercer trabajo, que ya sabemos que Elizabeth está conectada desde muy temprano. Elizabeth, la palabra es tuya, Elizabeth nos va a presentar su trabajo, un modelo del proceso de formación de competencias del docente universitario inclusivo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, un proyecto para la Universidad de Guayaquil de Ecuador. Elizabeth, la palabra es tuya. Buenas tardes, doctora. A las 32 minutos, suena tu campana. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros investigadores. Les voy a presentar esta ponencia relacionada al modelo del proceso de formación de competencias del docente universitario inclusivo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, un proyecto para la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Los elementos esenciales para trabajar este proceso investigativo nacen de la realidad. Definitivamente, el proceso de enseñanza de los docentes en la Facultad de Filosofía no se enfoca en la diversidad funcional de los estudiantes. Existen docentes contratados con requisitos importantes de acuerdo a la normativa, a la LOES, ¿verdad? Que cuentan con título de cuarto nivel de maestría o doctorado. Tienen especialización en la materia, de su especialización en la que imparten, pero hay algo fundamental que no se considera que es el desarrollo de competencias inclusivas que le permitan atender a aquellos estudiantes que tienen diferentes ritmos o estilos de aprendizaje. La necesidad es que los docentes necesitan consolidar mecanismos para enfocar el proceso de enseñanza en la diversidad funcional de los estudiantes y para esto es importante que logren desarrollar las competencias inclusivas. La situación problémica es que los docentes de la Facultad de Filosofía presentan debilidades en el conocimiento y manejo adecuado de gran cantidad y variedad de estrategias didácticas que les permitan utilizar la metodología más adecuada para poder atender a la condición, depende de la condición o necesidad de los estudiantes. Y esto se puede lograr a través de una capacitación continua para poder preparar a los docentes y puedan lograr una experticia en el campo de la inclusión. La situación problémica surge de la dialéctica que compone el diseño teórico de la presente investigación. Tenemos el problema, ¿cómo contribuir al proceso de formación de competencias inclusivas en los docentes en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias en la Educación de la Universidad de Guayaquil para garantizar la igualdad de oportunidades y calidad en la educación superior? El objeto de la investigación es el proceso de formación de competencias del docente universitario inclusivo en la Facultad de Filosofía. Y como objetivo tenemos desarrollar un modelo del proceso de formación de competencias que permita su implementación mediante un proyecto para la Universidad de Guayaquil, Ecuador para poder garantizar la igualdad de oportunidades y calidad en la educación superior. De eso se desprende la derivación conceptual, tenemos los conceptos generales, proceso, formación, competencias, inclusión, los conceptos particulares y relacionales como proceso de formación, formación de competencias, aterrizando en los conceptos factuales y singulares que construyen este proceso. Como del concepto de competencias generales, hay conceptos de competencias inclusivas en docentes universitarios, la educación inclusiva en la universidad ecuatoriana, proceso de formación de competencias del docente universitario inclusivo. Como proceso de formación de competencias del docente universitario inclusivo, se refiere al conjunto de actividades y estrategias diseñadas para desarrollar y fortalecer aquellas habilidades, conocimientos y aptitudes que son necesarias que posean aquellos educadores para poder implementar prácticas pedagógicas inclusivas en el ámbito académico. Entonces, este proceso incluye capacitación y metodologías de enseñanzas adaptativas, uso de recursos, tecnologías accesibles y la sensibilización hacia la diversidad estudiantil. Presento el cuadro de teóricos las teorías y los aportes al objeto de mi investigación. Por ejemplo, el teórico Howard Garner con su teoría de las inteligencias múltiples propone un fundamento sobre cómo los docentes pueden entender y responder a las diversas formas de aprender que los estudiantes traen al aula y de cierta forma nos exige como docentes a poder adaptar nuestros métodos para poder trabajar con los estudiantes quienes procesan la información de diferente manera. Tenemos a Mel Einscom y Tony Vought con el modelo de competencias para la inclusión los cuales abarcan tres áreas claves para lograr una inclusión en instituciones educativas. Crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Tenemos también a Perrenaut con la teoría de las nuevas competencias docentes. Entonces, aquí este es un fundamento sobre la importancia de la preparación, capacitación y actualización del docente en competencias inclusivas con el propósito de atender a los estudiantes en la diversidad. Y Jack Messero con la teoría del aprendizaje transformativo, el fundamento está en el contexto de la formación docente, especialmente en la creación de un entorno educativo inclusivo. Este proyecto se va a desarrollar en la Universidad de Guayaquil. Es una institución educativa de nivel superior cuyos procesos están regulados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Casas. Actualmente, las autoridades de la Universidad de Guayaquil son el PHD Francisco Lenín Morán Peña, el rector y la PHD Sofía Lobato Torres, vicerectora académica. Esta investigación se desarrollará en la Facultad de Filosofía. Considerando que no existe un proceso de formación de competencias de docentes inclusivos y de acuerdo a la estadística proporcionada por el área de bienestar estudiantil a través del mapa de la diversidad humana enfoque funcional existe un 0.94% de estudiantes que presenta una necesidad educativa especial asociada a una discapacidad. Es un número que al no ser tan representativo pero eso no quiere decir que no se deje de atender a este número que son considerados importantes y que nos permite establecer la igualdad de oportunidades. Se estableció también el diseño metodológico en tres etapas. La primera etapa es el nivel fenomenológico que es la contemplación viva del objeto. Se propusieron preguntas científicas, tareas, métodos y resultados esperados. Por ejemplo, la tarea uno es estudiar las teorías tendencias conceptuales teóricas e históricas del proceso de formación de competencias del docente universitario nacional e internacional. Gracias, doctora. También tenemos, por ejemplo, en la segunda etapa, que es la etapa de modelación del aporte teórico, determinar las bases teóricas de la investigación que argumentará un modelo de formación de competencias del docente universitario inclusivo. Y en la tercera etapa, que es la modelación del aporte teórico de lo concreto a lo pensado, tenemos diseñar el proyecto para la implementación del modelo de formación de competencias del docente universitario inclusivo a partir de un proyecto en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. Se presenta también el estado del arte, donde están ciertos artículos científicos de los últimos años que resaltan y brindan un aporte importante al objeto de la investigación, sin embargo, falta cierta información que va a ser esta investigación que estoy presentando va a ser un complemento y va a ser un aporte importante en la temática o el problema investigado. Como reflexión metacognitiva, es que el avance en esta investigación ha sido muy importante y enriquecedor. Dado que el conocimiento está, pero a través de todos los encuentros, tareas, me ha permitido desarrollar el pensamiento de manera científica, crítica, reflexiva, que es propia del investigador. Entonces, ese es el propósito realmente de la formación doctoral, fortalecer las actividades investigativas que permitan realizar aportes valiosos para alcanzar nuevos desarrollos en la sociedad y sobre todo compartirlos con nuestros estudiantes para que ellos construyan su propio conocimiento. Gracias. Excelente, Elizabeth. Muchas felicidades. Un tema interesantísimo porque en la propuesta de investigación de Elizabeth se toca un tema muy interesante y es cómo se propone a través de un modelo la representación ideal de un proceso de formación para garantizar las competencias necesarias en los docentes para que puedan ser inclusivos. ¿Y a qué se refiere ella algo que el vicerrector de nuestra universidad se refería en el día de ayer? Hay que pensar no solo en la forma en que vamos a enseñar, en la metodología que vamos a aplicar, sino muy importante en la forma en que aprenden nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Guayaquil como hasta e incluso en el nivel universitario porque todos hemos sido, algunos hemos sido profesores universitarios y tenemos eso como experiencia, podemos diagnosticar que nuestros estudiantes aprenden de forma diferente y para eso nosotros como docentes e investigadores debemos desarrollar esas competencias que nos permitan enseñar a cada estudiante y ayudarlo a aprender de la forma en que él necesite esa atención y es por eso que es un binomio alumno-profesor porque es la forma que enseñamos pero tenemos que en nuestra forma adaptarse a la forma en que aprendemos. Felicidades Elizabeth, muy bien, una excelente investigación. Ahora damos paso a la investigadora Miriam Luz para, ella nos va a presentar su investigación modelo del proceso de formación en igualdad de género en estudiantes de séptimo año de educación básica una estrategia para la unidad educativa Hernando de Benavente Parroquia La Canela Zamora Chinchipe Ecuador. Bienvenida Miriam. Gracias. Muy buenas noches doctora, muy buenas noches. Buenas noches, a las 43 minutos terminas. Listo. Listo. Muy buenas noches doctora, muy buenas noches compañeros. Bueno, mi tema es sobre el modelo de proceso de formación de igualdad de género en los estudiantes del séptimo año de educación general básica o en la estrategia para la unidad educativa Hernando de Benavente Zamora Chinchipe Ecuador. ¿Cuál es la realidad de esta institución? Pues bueno, vamos a ver dónde está la realidad. Está en la unidad educativa Hernando de Benavente Parroquia La Canela Zamora Chinchipe Ecuador en la cual se detecta un alto grado de desigualdad de género pues los estudiantes desconocen estas buenas prácticas de relación armónica. Esto inicia desde su hogar su entorno lo que acarrea perjuicios sociales entre los niños y niñas y esto es preocupante porque viene desde los mismos familiares ya sea la mamá el papá los hermanos los vecinos y todo lo que rodea ellos practican pues estos comportamientos actitudes sexistas discriminativas y pues es normal para su vida lo normalizan y lo convierten en una cadena de transmisión a la unidad educativa bueno por ello pues la necesidad es el desarrollo de un nuevo modelo y estrategias pues que nos permitan a estos estudiantes aprender a relacionarse entre sus pares entre hombres mujeres y así se pueda iniciar una etapa de relación armónica pacífica y definir pues por ende su personalidad precisar su identidad y expandir esas buenas relaciones entre iguales por lo tanto pues la situación problemática se necesita un perdón perdón se me fue se me regresó no importa se me regresó no sé qué pasó perdón marca ya por lo tanto pues se necesita el desarrollo de por lo tanto pues se necesita un desarrollo de un proceso formativo que nos permita analizar estas concepciones que viven dentro del hogar su entorno pues ellos aparte de luchar con sus aspectos físicos tienen que luchar también lo que los expone la sociedad los los padres de familia su hogar bueno pues identificando todas estas situaciones yo como docente que formo parte de esta institución educativa he creído conveniente pues el desarrollo de un proceso educativo que formativo en igualdad de género que permita pues a estos estudiantes relacionarse bien en su entorno la comunidad y la institución educativa cuál es la relación del problema objeto objetivo bueno la relación del problema objeto objetivo el problema en sí es la contribución del proceso de formación de igualdad de género en estos estudiantes del séptimo año de educación general básica de esta unidad educativa Hernando de Benavente para lo que la canela Zamora Chinchipe Ecuador para que pues para mejorar las buenas relaciones de igualdad de género en esta institución qué objeto estoy trabajando pues es el proceso en sí de la formación de igualdad de género de estos estudiantes del séptimo año de educación general básica de la unidad educativa Hernando de Benavente parroquia la canela Ecuador para ello pues tengo un objetivo pues el objetivo es el desarrollo del proceso de formación de igualdad de género en estos estudiantes del séptimo año de educación general básica que permita su implementación de una estrategia para esta unidad educativa de la parroquia la canela Zamora Chinchipe Ecuador pues donde los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades como personas más bien no como género para ello tengo una derivación conceptual que me ayudará muchísimo a trabajar en mi objeto de estudio entre ellos hablo de los conceptos generales particulares relacionales y los singulares dentro de los generales me enfoco en la igualdad de género desde los estándares de la calidad educativa lo que es la vinculación en la educación y el género lo que es el análisis sobre el desempeño docente sobre la brecha de desigualdad de género en los conceptos particulares y relacionales tengo lo que la equidad de género como categoría de análisis la perspectiva de género en la educación los estereotipos de género en la educación la identidad de género en los estudiantes y pues educar en igualdad de género dentro de los conceptos factuales y singulares están las nuevas estrategias sobre la formación de igualdad de género tengo los tipos de estrategias de concepciones pedagógicas sobre la igualdad de género y por ende llego ya al proceso de formación de igualdad de género en estos estudiantes de educación general básica para ello pues es importante llegar a través de un estudio conceptual a lo que es sacar un concepto sobre mi objeto de investigación a lo cual inicio con lo que la formación la formación nos habla de tener conciencia de haber comprendido en el pensamiento y en la imaginación una educación que se debe dar a un hombre antes de realizarlo el género pues nos habla de la construcción cultural la diferencia sexual lo que es el filtro cultural la identidad un conjunto de prácticas de creencias de representaciones de prescripciones sociales en lo cual las personas procesan su cultura y de modo que simbolizan las diferencias anatómicas y le dan un nombre al género varón o mujer o como se identifique también hablo de la igualdad específicamente de lo que es género en lo que implica una relación de equivalencia entre estas personas partiendo desde un mismo fin que es el valor de independencia de su sexo o de un género en específico llegó a lo que es el modelo educativo claramente nos habla que es un esquema que aclara un sentido y un paradigma a lo que es la educación avanzó lo que es el proceso de formación de género en estudiantes de educación general básica para lo cual es muy importante y necesario primero interpretar lo que son valores actitudes modelos educativos de género que se transmitan en las instituciones educativas para desde ahí poder rescatar esa formación de la población infantil y tratar de modificar aquellas situaciones que están afectando a esta institución educativa avanzó a lo que es la formación de igualdad de género en el área de educación general básica específicamente para los estudiantes de séptimo año en lo cual es necesario mantener en estos estudiantes un trato equitativo igualitario crear algunos círculos escolares que promuevan esta equidad un diálogo un lenguaje igualitario entre niños niñas también utilizar mucho lo que son los textos que no generen algún tipo de estereotipos y por último aplicar una metodología inclusiva que sea apta para todos los géneros como se identifique ya sea varón o mujer o como quiera llamarse el estudiante avanzó lo que Diego llegó a lo que es la estrategia de proceso de formación de igualdad de género pues una de estas estrategias lo importante es integrar esta perspectiva de género en el proceso educativo para a partir de ello contribuir a lo que es el desarrollo de las sociedades justas equitativas libres de discriminación de género les voy a mostrar algo algunos autores como Marta Lamas que nos habla de la igualdad de género a oportunidades de Judith Valder habla de la performatividad de género tenemos a Mara Venezuela con la incorporación de la perspectiva de género en educación y Vita Rocío que nos habla recorrido de la equidad de género entre las instituciones educativas y varios autores que están aportando mucho a mi objeto de investigación también les voy a mostrar un poco lo que es el contexto esta es la unidad educativa es una unidad pequeña con una población pequeña pero sin embargo se evidencia ahí un alto grado de desigualdad pues estos estudiantes desconocen lo que son las buenas relaciones de género y una convivencia armónica dentro de lo que es la institución educativa bueno las conclusiones que he llegado pues es que la única forma el único arma para lograr esta equidad de género es a través de la misma del sistema educativo que nos garantice ese acceso a la situación de educación y de igualdad entre varones y mujeres pues eliminando todo el estereotipo que se genere en el mismo es importante también analizar las conductas las acciones las actitudes y los comportamientos que están relacionados al género esto es producto pues precisamente de la formación que tienen los estudiantes desde su infancia en los contextos de la vida lo cual pues desarrolla una necesidad de comportarse tal como está en el hogar en la comunidad pues y lo replica en la institución también es necesario trabajar desde la escuela desde inicial preparatorias a la universidad con la finalidad de crear conciencia que todos somos importantes y merecemos las mismas oportunidades en la vida como seres humanos más no como género varón o mujer muchas gracias excelente gracias a ti Miriam el tema de Miriam es un tema interesante un tema que trata la propuesta de un proceso de formación ideal para evitar las diferencias entre géneros y sobre todo parte de ese contexto educativo donde ella pudo percibir una situación problemática a partir de esas desigualdades y de ahí surge la necesidad de diseñar de proponer un proceso ideal que garantice que esos niños desde esa edad escolar desde esa etapa de formación empiecen a desarrollar buenas prácticas que a futuro van a ser los futuros profesionales los futuros docentes y que no existan esas desigualdades que tanto afectan hoy día a nuestra sociedad excelente un tema muy importantísimo y de un alto valor para estos tiempos de globalización y donde nuestra sociedad tiene que estar preparada entrenada desde buenas prácticas para hombre mujer todos todos tributar al desarrollo de nuestras comunidades y de nuestros países bueno continuamos entonces con María Antonieta León María Antonieta ¿estás presente? sí buenas noches ¿cómo está? muchas gracias bienvenida María Antonieta bueno María Antonieta nos va a presentar su propuesta de educación inclusiva y para la diversidad bueno María Antonieta tenemos diez minutos quiere decir que a las y cincuenta y cinco ya suena tu campana listo muchas gracias bueno buenas tardes compañeros buenas tardes profe bueno el tema que yo he trabajado es la inclusión educativa para la diversidad bueno el tema que yo he preparado no es se vincula con mi proyecto es una parte pequeñita de mi proyecto porque he querido hablar sobre esta parte de la inclusión que justamente esto de la inclusión que lo que nos lo que nos lleva es a un enfoque que busca garantizar que todos los estudiantes y sus habilidades características de acuerdo a cada uno de ellos les brinde una educación de calidad entonces dentro de este contexto pues a eso es lo que yo me quiero referir el día de hoy entonces dentro de una inclusión educativa es lo que nos falta todavía transformar porque de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad hablamos de inclusión hablamos de lo que es equidad pero en realidad no se da en un 100% entonces dentro del contexto que yo me desenvuelvo tal vez tenemos un tipo de inclusión para un tipo de alumnos pero no para todos y entonces ¿qué es la inclusión educativa? es justamente adaptarnos a todos los tipos de estudiantes que hay entonces hay muchas barreras que todavía no hemos logrado superar entonces son estas barreras de aprendizaje y de participación que nos están afectando a la educación que estamos brindando entonces tenemos una diversidad de estudiantes que a lo mejor dentro de lo que es el proceso de educación inicial educación media se está dando este proceso de integrarlos de llevarlos ¿no es cierto? a las aulas de que haya una participación pero los padres nos están involucrando de tal manera que permitan pues que haya esta verdadera inclusión incluso algunos docentes tampoco nos involucramos porque a lo mejor pensamos que no tenemos las herramientas entonces dentro de los principios fundamentales tenemos la diversidad como enriquecimiento es justamente de lo que hablo que tenemos una gran cantidad de lo que es por ejemplo tenemos estudiantes que a veces son sordos estudiantes que son ciegos tenemos estudiantes en este caso por ejemplo que tienen alguna discapacidad física pero también ahora tenemos lo que es personas que están sufriendo de algún tipo de vulnerabilidad tal vez por lo que tienen una diversidad en lo que es su género cómo se los acepta cómo tienen estas dificultades para poder adaptarse a lo que es su proceso de aprendizaje entonces yo creo que todos ellos también dentro de lo que están los principios tienen un derecho una educación en la que ellos se sientan seguros ¿no es cierto? que tengan la misma oportunidad y oportunidades como tienen los estudiantes que nosotros decimos los estudiantes regulares ¿no es cierto? entonces que ellos tienen que tener también la colaboración como dije de parte de todo este entorno familiar de toda la comunidad educativa que son los padres de familia ¿no es cierto? las autoridades también las universidades las escuelas entonces a eso me refería con este proceso de inclusión que se debe de una manera más inclusiva ya lo que es la forma dentro de los desafíos que tenemos la formación de docente porque como digo muchos educadores todavía sentimos que no estamos preparados porque a lo mejor nos falta tal vez esa motivación para poder incluir a estos estudiantes los recursos porque a veces como usted sabe pues no tenemos todo lo que nosotros querríamos tener en el aula tal vez más proyectores tal vez una televisión que nos permita ¿no es cierto? trabajar con otro tipo de materiales como la gamificación para poder trabajar de acuerdo al ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes que tenemos también también pues el cambio de mentalidad que también es otro desafío porque todavía pensamos que los estudiantes que no tienen que no son los estudiantes regulares si tienen algún tipo de de lo que es una discapacidad intelectual que nosotros decimos pues este tienen una adaptación y a lo mejor si nosotros motivamos podemos llegar a que ellos superen esa barrera que ellos mismos se ponen y puedan llevar un ritmo de aprendizaje quizás similar al de los otros estudiantes tal vez con un poco más de tiempo pero que ellos puedan adaptarse a esta oportunidad ¿no? Dentro de lo que son también pues estos desafíos también están las adaptaciones curriculares porque nosotros nos regimos a unas adaptaciones que se nos da de una manera tal vez no tan clara de cómo debemos hacerlas porque no todos los estudiantes son iguales es una diversidad con la que nosotros trabajamos y a lo mejor cada uno deberíamos de acoplarnos más bien a la necesidad que tiene el estudiante luego de valorar de manera como decir individualizada de cada uno tal vez un refuerzo con cada uno de acuerdo a lo que nosotros vemos el nivel de avance que va teniendo el uso de la tecnología pues que como dije la gamificación que también tenemos lo que son herramientas que nos permiten hacer lo que es una aula invertida trabajar con los estudiantes pero para esto necesitamos también lo que dije es la como diríamos el compromiso de parte y parte que el profesor se prepare en elaborar material para poder llevar al aula y los estudiantes también se comprometan a revisarlo porque hay muchas veces que nosotros preparamos mucho y a lo mejor los estudiantes no tienen ese tiempo o no se dan esa responsabilidad de hacerlo y lo que es aprendizaje colaborativo que como dije que es un trabajo en equipo que tienen que participar de parte y parte lo que es la familia lo que es la comunidad lo que es el docente lo que son los estudiantes otro desafío es mejorar el rendimiento académico porque a veces nosotros nos conformamos que el estudiante que tiene algún tipo de adaptación llegue a la nota mínima solo por cumplir y no es así tenemos que lograr que él se adapte a la educación y mejore sus posibilidades que él siga aprendiendo lo que es también el desarrollo de habilidades sociales porque a veces los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad o algún ellos siempre como que tienden a apartarse tienen que formar parte de todo esto y lo que es la construcción como dije de una sociedad equitativa que todos formemos parte de este proceso de inclusión ¿cómo aporta la inclusión educativa a mi proyecto? bueno mi proyecto es un modelo del proceso de enseñanza de algebra lineal para los estudiantes de ingeniería civil con metodologías interactivas y su modo de actuación profesional bueno este es el grupo de estudiantes que estaban trabajando conmigo y como digo pues es un grupo de estudiantes que son muy diversos incluso tenemos pues lo que es ahí un estudiante que está con una discapacidad física que está en silla de ruedas que estaba en las primeras diapositivas que proyecté entonces como digo pues eso es lo que se está dando que hay una inclusión para algo pero dejamos de lado otra cosa tal vez nos hemos hemos dado esa importancia a la discapacidad física que tiene la estudiante y tal vez tenemos ya lo que son ramplas para que ya se pueda transportar el ascensor y todo eso pero estamos dejando aparte otro tipo de necesidades que tienen otros estudiantes que también son parte importante de nuestro de nuestro en este caso de lo que es la población de lo que yo quiero trabajar entonces aparte de que estoy trabajando pues con metodologías activas porque quiero hacer una renovación de lo que es la utilización de estas metodologías porque si las utilizamos pero no las estamos tal vez utilizando correctamente lo que quiero incluir también es lo que es esta inclusión para todos los estudiantes que tenemos este de acuerdo a lo que estamos viendo y también pues puse esta frase para terminar este lo que estaba diciendo que es la inclusión en este caso no es llevar las personas a lo que ya existe es crear nuevos y mejores espacios para todos George Day dice no son nuestras diferencias las que nos divide eso quería terminar porque como digo pues dentro de mi trayectoria decente he tenido estudiantes ciegos he tenido estudiantes sordos como dije una estudiante que tiene discapacidades físicas y muchos que tienen lo que son adaptaciones intelectuales y creo que a pesar de que decimos que tenemos una inclusión no la tenemos al 100% y creo que como docentes tenemos que seguir trabajando para transformar la educación y realizar un verdadero proceso de inclusión para todos toda nuestra comunidad eso muchas gracias excelente excelente María Antonieta gracias a ti una vez más como pueden ver en nuestro taller se toca el tema de la inclusión pero el tema de la inclusión que siempre nos conduce un hilo conductor que nos lleva a la propuesta de un modelo ideal a la propuesta de un modelo de un proceso de formación ideal en el caso de María Antonieta de la álgebra lineal y como ella ha percibido en su contexto educativo ha diagnosticado ha identificado que hay una diversidad y que hay que incluir en el proceso formativo a todos esos a todas las necesidades de sus estudiantes y entonces ahí está la decencia llevar proponer proceso de formación ideal pero que se adapte a las necesidades de esos estudiantes y como ella ha identificado la importancia entonces de aplicar en ese modelo una metodología activa donde el aprendizaje colaborativo le va a permitir a sus estudiantes desarrollar habilidades sociales que le van a permitir solventar esas diferencias esas necesidades individuales que tienen cada uno de ellos excelente por tanto vamos hacia un mismo hilo conductor el proceso de enseñanza aprendizaje tiene que adaptarse tenemos que enseñar según las necesidades de nuestros estudiantes hay que poner la ciencia en función de diseñar esas propuestas esas nuevas propuestas que nos conduzcan a un proceso de enseñanza aprendizaje inclusivo participativo reflexivo y dinámico pues seguimos con nuestra próxima participante nuestra investigadora Lisbeth de Atocha Méndez está Lisbeth y aquí estoy a presentar su investigación hacia el proceso de sensibilización y preparación de los docentes sobre la diversidad de género en el nivel educativo media superior una estrategia para su implementación en la institución educativa del colegio de bachilleres plantel playa del carmen méxico Lisbeth 7 y 56 tienes 10 minutos para tu presentación gracias buenas tardes buenas el título de la presentación es el proceso de sensibilización y preparación docente sobre temas de diversidad de género en el nivel educativo media superior específicamente en el área de trabajo que es en la institución de bachilleres en playa del carmen méxico quintana ron entonces pues en los últimos años se han dado pues distintos cambios por ejemplo a nivel a nivel educativo sobre todo en méxico hemos tenido en el proceso de estos años la introducción en el modelo educativo de la nueva escuela mexicana y con este nuevo modelo pues también han llegado nuevas normativas y han llegado muchas reformas laborales curriculares y de todo en lo que es la educación media superior y pues uno de los temas que se toca mucho y uno de los temas más recurrentes en los perfiles de la nueva escuela mexicana es el tema por ejemplo de la inclusión y sobre todo de poder valorar y tomar en cuenta la diversidad sexogenérica que podían presentar los estudiantes entonces repito es como un tema muy muy sonado no sonado sino que es un tema que piden mucho y que requieren mucho dentro del perfil también del docente de la nueva escuela mexicana y a partir de esto pues surge la contradicción de la realidad necesidad en donde pues en el colegio de en el colegio de bachilleros de plantel per el carmen pues los docentes presentan debilidades en la adaptación de los distintos escenarios que se dan durante su labor en que está relacionado a temas de diversidad de género falta de estrategias que permitan tomar conciencia y facilitar el prodeceso de adaptación para estos docentes por lo que pues es notable la limitada capacitación y la resistencia también a actualizarse por parte de algunos docentes en la necesidad entonces tenemos que pues los docentes necesitan poder adaptarse a los diversos escenarios que presentan actualmente pues que se presentan con los estudiantes en los cuales están relacionados también en temas de diversidad de género y por lo que es necesario diseñar una estrategia que permita sensibilizar y preparar a los docentes en su labor hacia una educación pues más inclusiva e integral entonces la situación problemica vendría siendo pues que en el colegio pues dado los nuevos lineamientos que se presentan en la implementación de la nueva escuela mexicana en los docentes presentan debilidades en la adaptación a los escenarios que se dan durante su labor y que están relacionados a temas de diversidad de género y pues también es notable pues también la falta de estrategias que permitan tomar conciencia y facilitar el proceso de adaptación por lo que es notable la limitada la limitada capacitación y la resistencia también actualizarse ¿no? y por lo que es necesario diseñar una estrategia que permita sensibilizar y preparar la labor docente hacia una educación inclusiva integral entonces pues a partir de esto pues se da la relación del problema objeto-objetivo en donde el problema es cómo contribuir al proceso de sensibilización y preparación sobre diversidad de género en los docentes de la escuela el objeto de la investigación va a ser entonces el proceso de la sensibilización y preparación docente sobre la diversidad de género en los docentes y el objetivo pues es justamente desarrollar este modelo que permita ese proceso de sensibilización y preparación docente en temas de diversidad de género y pues que se permita su implementación dentro del colegio entonces avanzando ya en la investigación se ha avanzado en los aportes teóricos y prácticos y pues en este momento voy a presentar más o menos cómo han sido mis aportes teóricos y en lo que se ha llevado esta investigación tenemos en el estudio teórico conceptual del objeto de la investigación que dentro de los conceptos generales pues tenemos definiciones como de diversidad géneros y civilización preparación los docentes la inclusión y la nueva escuela mexicana en todos los conceptos particulares y relacionales tenemos los de diversidad de género inclusión educativa educación inclusiva en la nueva escuela mexicana y estrategias para la inclusión educativa entonces dentro de los conceptos actuales y singulares tenemos la relación entre la diversidad de género inclusión educativa la sensibilización para la sobre la diversidad de género la formación docente también en diversidad de género y el proceso de sensibilización docente sobre la diversidad de género tenemos también aquí algunos teóricos que me han ayudado en lo que ellos presentan me han ayudado y me han podido dar también una guía sobre todo en esta parte de que es el proceso de sensibilizar y preparar a los docentes en temáticas y sobre la diversidad de género entonces mi estudio o mi modelo se especializa más bien y está dirigido a los docentes no tanto a los estudiantes sino más bien a los docentes que son los que en algún momento pues sí presentan un poco de esta resistencia y también aunado pues también a la falta de capacitación específica que hay sobre estos temas entonces dentro de los teóricos que podemos encontrar encontramos a Malcolm Knowles que nos ayuda con sus aportes en el andragogía sobre todo para para tomando en cuenta que mi investigación está dirigida a adultos y con docentes que tienen más de 20 años de trayectoria en la escuela y han visto todos estos cambios que se han dado en los modelos educativos en México entonces también tenemos a Balean y Marcelo que nos con el ABC de la formación docente que nos ayuda nos muestra y nos analiza la manera en que un docente podría formarse también y también tenemos las estrategias docentes para un aprendizaje significativo tomando en cuenta a Frida Díaz Barrigas que nos da estas estrategias que se pueden aplicar también para los docentes avanzando en la investigación pues llevamos llego también a lo que es el estudio histórico del objeto y la evolución a través del nivel del tiempo a nivel nacional e internacional entonces en esto pues realmente me pude dar cuenta que en cuanto a la diversidad de género es un tema y una temática que a nivel por ejemplo este a nivel para formar docentes creo que debe cerrar tu micrófono Angélica por favor cierre el micrófono por favor por favor Angélica el micrófono que están interviniendo por favor Angélica por favor por favor todos todos deben cerrar los micrófono por lo que están en par los están en par los ya deben no permitamos que esto suceda nuevamente por favor porque han sido trabajos muy bien preparados los investigadores están trayendo excelentes trabajos y entonces eso nos resta la calidad de nuestro taller que está funcionando excelentemente disculpa Lisbeth continúo no pasa nada eso bien gracias continúo entonces pues dentro de la evolución en histórica pues a través del tiempo pues me pues me pude dar cuenta que si bien este es un tema bastante joven porque pues apenas a partir de lo que se presenta en la UNESCO pues se toma en cuenta y se toma como parte también del currículo para los alumnos en cuanto a la formación para los docentes realmente no hay muchos avances entonces si bien temas de sexualidad de diversidad de género pues se han visto y se tratan desde la formación inicial no hay así como que para los docentes una como una capacitación especializada para esto ¿no? entonces ya con esto pues también pues logré avanzar a lo que es el lo que viene siendo la parte de la parte estadística y pude empezar a implementar lo que es el diseño de los instrumentos para ver cómo es cómo los como los docentes los alumnos y sobre todo también por ejemplo los directivos del colegio en cómo perciben cómo está cómo perciben la sensibilización en diversidad de género y cómo también se percibe cómo está esta preparación docente sobre diversidad de género ¿no? entonces se realizó el proceso de una guía de un análisis documental en donde pues aquí pues fue más bien un análisis de cómo a través de los marcos directivos que hay se ha podido tratar o se habla sobre todo de la diversidad de género en en este en bueno en estos documentos ¿no? entonces se hizo el análisis de estos documentos y pues este si bien se vio que sí están pero no están como que no es un tema así como que muy 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 profundo todavía no está está en proceso de profundizarse se realizó también a las entrevistas por ejemplo a los directivos del colegio sobre todo a la a todo lo que es el personal académico de apoyo académico que en nuestro caso en mi colegio es la que ve y atiende y está de alguna manera conectada con el proceso de formación de los docentes y también con la orientadora escolar que también de pronto también interviene con los docentes y interviene con los alumnos entonces también se le hizo la encuesta se le aplicó la encuesta también a los docentes para evaluar cómo es para evaluar y cómo ver cómo este cómo perciben su propia actitud y preparación en temas de diversidad de género también pues no podemos dejar de lado a los alumnos y tomamos en cuenta una muestra de 126 alumnos para evaluar también la percepción de ellos acerca de la actitud de los docentes y de la preparación de los docentes sobre temas de diversidad de género porque pues al menos en este contexto pues los alumnos están muy bien preparados los alumnos te saben de pie a paizo y están muy informados y están muy conscientes de los temas de la sensibilización de la concientización de la diversidad de género entonces también ellos se les tomó en cuenta a la hora de considerar el diagnóstico entonces aquí puse nada más como una pequeña muestra de los diseños que se hicieron de los instrumentos y se avanzó más o menos a los resultados en donde pues por favor permiso Lisbeth por favor Angélica de verdad hay que ver si realmente por favor por favor por favor compañera Angélica su micrófono su micrófono por favor no lo abra más porque nos está interrumpiendo la compañera Lisbeth Lisbeth disculpa nuevamente te vamos a dar un minuto muy merecido muy ganado porque te hemos interrumpido dos veces disculpa y no pasa nada gracias bueno ya para ir cerrando pues este entre los resultados del diagnóstico pues pudimos ver más o menos que si hay una actitud respetuosa pues a la diversidad sexogenérica de los alumnos en general en sí los alumnos digo los docentes no consideran que haya como que este esta como que esta falta de sensibilización pero pues de alguna manera si también consideran que hay una hay un desconocimiento en cuanto a los temas y cómo utilizar estrategias para poder incluir también a la diversidad sexogenérica y también este en cómo abordar ciertos temas cuando por ejemplo los alumnos en su expresión de género se van van en van como que en contradicción con lo que dicen las normativas ¿no? Entonces esto es a lo que viene a cambiar la nueva escuela mexicana pero todavía está este proceso de transición entre llegar a lo que dice la nueva escuela y el conocimiento y la capacitación adecuada sobre diversidad de género ¿sí? Entonces también se considera que también es muy favorable que se realice también una capacitación acerca del rol docente en la nueva escuela mexicana y ya pues esto ya por aquí ya ya este por concluir se está avanzando en el desarrollo del modelo y del aporte práctico se está trabajando en el taller del perfil docente en la nueva escuela mexicana y también esto pues ya lo empecé a preparar ya se avanzó pero pues consideré que hasta aquí podía llegar y pues ya para concluir pues la sensibilización docente acerca de la diversidad de género que se presenta en nuestros contextos escolares es imprescindible no sólo como una manera de adaptarnos sino como también una manera en que en poder visibilizar todas estas cosas que pasan los alumnos todas estas situaciones que pasan por los alumnos y que a veces ellos lo demuestran el día a día con nosotros y que a veces como docentes pues no siempre las percibimos o no siempre sabemos cómo abordar y al querer quizás ayudar podemos ser que creemos también barreras o que no le demos una la suficiente la atención atención suficiente que necesitan pues hasta aquí yo es mi presentación les agradezco mucho gracias muchas gracias a ti Lisbeth excelente excelente presentación fíjense cómo seguimos analizando en nuestra sesión el tema de la inclusión qué sucede y de la diversidad estamos viviendo en una sociedad muy diversa hay muchas diversidades culturales económicas de género pero entonces ese reflejo de la sociedad es el que hoy nosotros tenemos en nuestros contextos educativos que es lo que a Lisbeth nos ha hecho referencia en el caso de las orientaciones sexuales de nuestros estudiantes entonces nosotros como docentes tenemos que prepararnos ella toca el tema de la sensibilización pero yo diría más yo diría que hay que desarrollar conocimientos habilidades actitudes y valores para poder guiar a nuestros estudiantes y dentro de nuestros contextos educativos no ser una barrera para el aprendizaje y el desarrollo social de los mismos por tanto es un tema interesantísimo es un tema que toca el problema de la diversidad y de la necesidad de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a esa diversidad cultural económica de género de orientación sexual que hoy existe en nuestra sociedad felicidades Lisbeth un tema excelente bueno ahora vamos a llamar a la investigadora Gabriela Juliana Correa ¿está Gabriela? ¿está Presidenta? ¿cómo está doctora? compañera muy buenas noches bienvenida Gabriela bueno Gabriela hoy nos va a hablar sobre la metodología de la escritura activa en estudiantes con índices de disgrafía son estudiantes que tienen problemas para la escritura hoy ella nos va a hacer una propuesta de su modelo para lograr una escritura activa en este tipo de estudiantes para poder sumar a este tipo de estudiantes que tienen esta dificultad y que no es una dificultad sino un reto para nosotros como docentes poder asumir esa diversidad 10 minutos a las y 26 siempre les digo la hora para que hasta ahora todo ha sido muy bien ok listo doctora compañeros como están muy buenas buenas noches este el tema que les traigo hoy un tema correlacionado a mi tema de investigación es en el caso de las metodologías de la escritura activa en estudiantes con índices de disgrafías en sí este esta idea nace en base al problema que presentan muchos estudiantes de la institución en el cual yo laboro debemos saber que el aprendizaje debe ser activo debe ser motivacional debe ser participativo en todo momento por parte del estudiantado de esta manera se lo puede definir también que a la disgrafía se la conoce de acuerdo a todos los análisis científicos investigativos que es un trastorno del aprendizaje en sí debemos decir también que esta este proceso en sí no se conlleva de una mejor adecuación y afecta la capacidad de nuestros estudiantes para poder expresarse de una manera más explícita y más clara en su desempeño académico tanto también puede ser llevado de la vida cotidiana en sí también se puede dar a conocer que estos signos de la disgrafía pueden volverse en sí más pronunciados de acuerdo a lo que ellos van en su procreación educativa puede ser desde el nivel primario nivel secundario y lo pueden conllevar hasta un nivel superior siempre y cuando nosotros los docentes no le tomemos la atención competente para poder brindarle esa ayuda que ellos necesitan en ese momento que es muy fundamental para su creación en los conocimientos activos tenemos también como importancia de la metodología activa se puede decir que en sí tenemos que dar a conocer toda la importancia competente de esta acción que lo obtenemos como estrategia utilizarlas todas en una acción diferenciada ya que ellos aprenden de una forma diferente pero en sí no deben ser excluidos de este proceso de enseñanza aprendizaje las actividades que ellos realicen deben tener una participación en conjunto con toda la comunidad en sí se puede decir que debemos tener muy en cuenta que estas dificultades del aprendizaje denominadas como disgrafía pueden venir asociadas con otra acción que en este caso los vamos a denominar como un trastorno del neurodesarrollo de estos estudiantes en sí aquí voy a tener una correlación de mi tema de ponencia con mi tema principal que es en sí el sistema de estrategia didáctica para el proceso de atención del docente al trastorno de dislexigrafía para la asignatura de lengua y literatura en los estudiantes de primero de bachillerato un proyecto para la unidad educativa Galo Plaza Lazo del Cantón Daule del país Ecuador en el 2022-23 ¿Por qué nace esta idea? ¿Por qué nace esta problemática? Directamente en ese tiempo como ustedes podrán verificar en el tiempo de pandemia todos tuvimos la visualización de trabajar por un medio tecnológico en ese momento en sí se nos da a conocer directamente la problemática y aquí les voy a presentar en sí lo que es la realidad la necesidad y la situación problemática del por qué esta acción se da como problema directo se pudo evidenciar de acuerdo a la realidad que la letra no era elegible tenía muchas faltas ortográficas en sí la forma de la letra era un poco distorsionada en la necesidad teníamos que también que ellos necesitan expresar sus ideas de muchas formas y esta forma fue utilizando un medio tecnológico y que la redacción de ellos en estos textos y contextos sufría una una afectación dando así que ahí nace la situación problemática de que los estudiantes de primero de bachillerato en sí de la unidad educativa galoplaza no tienen las mismas habilidades del desarrollo de las destrezas comunicativas ahí entonces nace directamente lo que es el fomento de la lectura y la escritura que debe ser directamente direccionada de acorde a la acción y a las habilidades que el docente pueda desarrollar con esta problemática presentada llamada directamente trastorno podemos dar a conocer también que aquí viene la relación del problema el objeto y el objetivo en sí que este en sí se lo denomina como cómo construir el proceso de atención docente al trastorno de dislexigrafía para la asignatura de lengua literatura con los estudiantes de primero bachillerato a su vez en el objeto podemos identificar que el proceso de atención docente al trastorno de dislexigrafía debe ser direccionada directamente para una materia específica para que pueda ser trabajada de una forma inmediata en el objetivo tenemos que en sí es procrear fundamentar un sistema de estrategias didácticas con el cual el proceso de atención docente al trastorno de esta denominada dislexigrafía sea tomada de la mejor atención competente para estos estudiantes que sufran de este trastorno ya identificado como el contexto e importancia de la investigación se pudo dar a conocer de las dos magnitudes en este caso que el contexto de la investigación y la importancia aquí podemos dar a conocer que los estudiantes justamente cuando enviaban todas sus actividades presentaban una serie de falencias en su escritura y también en la lectura y a su vez se los denominó como un trastorno esta investigación en la importancia tiene como denominación de crear un sistema de estrategias con el cual el proceso de atención del docente con la materia de lengua y literatura es el que va a permitir mejorar la formativa de estos trastornos que han tenido estos chicos y que muchos maestros en sus etapas anteriores no le dieron la atención competente y ellos siguen teniendo esta dificultad y justamente aquí en el entorno que es de bachillerato ¿por qué tomé primero de bachillerato directamente? porque yo como maestra de primero yo soy de bachillerato primero, segundo y tercero entonces para mí es el punto neutro de receptar esos estudiantes que tengan este tipo y desde ese momento tratar de mejorar su trastorno el aporte teórico y práctico a la investigación tenemos en sí que en el teórico es mejorar significativamente el proceso de atención del docente con el aprendizaje para que estos estudiantes tengan una mejor optimización de sus enfoques educativos a su vez que se debe en el práctico se debe aplicar y crear un sistema de estrategias con el cual vamos a abordar aquellos trastornos denominados como dislexigrafía para que los estudiantes de primero puedan mejorar su nivel académico aquí nace mi novedad científica aquí viene justamente el accionario que para la materia de lengua y literatura es que el personal docente que labore en primero de bachillerato esté constantemente capacitado para que de esta manera se pueda brindar la atención competente y con las estrategias necesarias para abordar esa problemática que el chico puede estar sufriendo en este caso se lo denominó un trastorno de dislexia o disgrafía el diseño metodológico nace con una pregunta con el cual vamos a tener un desenlace que en sí es que trae en sí lo que es el objeto proceso de atención del docente al trastorno de dislexia y a su vez tiene vamos a estudiar las diferentes tareas de investigación como son las tendenciales las conceptuales teóricas e históricas y eso nos quedan dos minutos entonces tenemos también aquí que el primer aporte de investigación nace que los modelos educativos deben tener una mejor activación metodológica para poder identificar aquellos trastornos denominados también podemos en la sistematización aquí tenemos que son los conceptos generales particulares y singulares donde se denomina aquí las habilidades de la acción lectora y escritura para poder convertirlo en un hábito de aquí en adelante que también el proceso de formación sea de acuerdo a la fundamentación de un sistema con el cual las estrategias sean de acuerdo a la necesidad podemos identificar aquí también que en el estudio teórico tenemos algunos de los teóricos que son Vivosky Piajet Freire Ivandura cuando cada uno de ellos me ha adoctrinado me ha enseñado del por qué nacen cada una de estas accionarias y por qué nosotros debemos tomarlo como iniciativa para un buen desarrollo cognitivo y metacognitivo con los estudiantes de primer bachillerato en las regulidades del arte tenemos que esta investigación tiene en sí poder ayudar comprender las necesidades de cada estudiante también que estos trastornos de aprendizajes deben tener un desarrollo y en sí a su vez una buena aplicación para que estos sean auto eliminados también que estas dificultades académicas sean de una accionaria donde nosotros los maestros podamos tener una buena adoctrinamiento para poder enseñarles a ellos de una mejor manera de acuerdo a lo que ellos necesitan aquí tenemos lo que es el resultado de diagnóstico del teórico donde se ha trabajado con los que son los directivos los docentes el personal del departamento del DS los estudiantes y los lineamientos que nos envían en este caso para nosotros de acuerdo al currículo del ministerio de educación poder guiarnos de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos en lo que es la evolución de la historia del objeto de investigación a nivel nacional e internacional están subdivididos por tres etapas en el cual tenemos que en cada una de estas etapas me ha dado la información competente necesaria para poder yo trabajar en mi investigación científica entonces aquí en mis temas se correlacionan con todas estas evoluciones de dónde nace por qué nace y cómo ha venido en su transcurso del por qué cada una de estos accionarios me ha permitido implementarlos en mi proyecto de investigación aquí tenemos las categorías principales del objeto en sí que serían que los estudiantes el por qué sufren de aquellos trastornos que estos problemas son muy palpables en los estudiantes de primero bachillerato que los docentes debemos estar constantemente enseñar de acuerdo a la necesidad de ellos debemos ser orientadores tener las acciones como docentes de interaprendizaje de aprender para poder enseñar de una forma adecuada que debemos tener las accionarios de la atención competente sonó la campana para Gabriela mi celular también muy bien es un tema muy interesante que trata de nuevo la necesidad de que los docentes puedan atender las diferencias individuales de los estudiantes en este caso ella nos esconde ahí cuáles son las conclusiones de lo que se espera con su trabajo excelente Gabriela es un trabajo excelente que tiene un propósito muy grande que es lograr un proceso de formación ideal para poder atender esa diferencia que fue identificada tras la pandemia en los estudiantes de su institución muchísimas gracias y felicidades a ustedes compañeros excelente excelente brillante presentación ahora le corresponde a Marjorie Marjorie Alarcón Marjorie ya puedes dejar de compartir Gabriela Marjorie Alarcón está presente la investigadora aquí estoy doctora ay sí verdad Marjorie buenas noches bienvenida Marjorie nos va a presentar un sistema de estrategias didácticas para evitar el proceso de rezago escolar en la lectoescritura me gustaría que me digas si se está observando o no se está observando solo te falta tocar la copita para maximizar la presentación 8 y 38 terminamos listo buenas noches con todos el título de mi investigación es sistema de estrategias didácticas para evitar el proceso de rezago escolar en la lectoescritura en los niños de quinto y sexto grado para ello yo propongo un proyecto desde un estudio de caso para la escuela Leonidas Plaza de Salitre en Ecuador el análisis del contexto de investigación radica en que existen estudiantes de quinto y sexto grado que a pesar del acompañamiento que reciben se muestran rezagados en estos procesos de lectoescritura afectando así pues su desempeño integral y siendo necesario que se tomen acciones correctivas que eviten el proceso de rezago escolar en la lectoescritura ¿por qué es importante esta investigación? es importante porque nos va a permitir identificar las causas y factores que contribuyen en esta problemática así como comprender las necesidades de estos estudiantes de quinto y sexto grado en estas etapas educativas además al abordar el rezago escolar tempranamente pues nos vamos vamos a poder diseñar este sistema de estrategia adecuado a los requerimientos encontrados realidad necesidad y situación problemática la realidad de de esta investigación es que los estudiantes de quinto y sexto grado de educación básica se muestran rezagados en los procesos de lectoescritura esto afecta así a su desempeño integral al momento de desarrollar actividades relacionadas con estabilidad esa investigación se realiza en la escuela donde yo laboro y pues es palpable la realidad de poder observar estudiantes que no pueden leer ni escribir correctamente en quinto y sexto grado de educación básica y como comentaba mi compañera Gabriela pues esto se dio también desde la época de pandemia cuando estuvimos dos años de forma virtual y entonces los estudiantes llegaron con estos rezagos y es así que aún se mantiene y por ello se investiga este objeto para poder llegar a encontrar una solución pues la necesidad de este contexto es que los estudiantes de quinto y sexto grado de educación básica necesitan de acciones que les permitan mejorar estas habilidades en la lectoescritura y la situación problemática pues es que no se desarrollan estrategias didácticas direccionadas a evitar el rezago escolar en la lectoescritura de estos niños de quinto y sexto grado qué sucede con eso al momento de que ellos no pueden escribir o leer de forma correcta va a limitar su desenvolvimiento al momento de realizar actividades de lectura o escritura en las diferentes áreas de aprendizaje y aquí nace mi objeto de estudio el objetivo y el problema el objeto y el objetivo perdón el problema el problema de la investigación es cómo contribuir al proceso de rezago escolar en lectoescritura desde un sistema de estrategias didácticas para los niños de quinto y sexto grado de la escuela Leonidas Plaza de Salitre Ecuador el objeto de estudio de esta investigación es el proceso de rezago escolar en la lectoescritura en niños de quinto y sexto grado de la escuela antes mencionada el objetivo de la investigación es desarrollar un sistema de estrategia que nos ayude a evitar el proceso de rezago escolar en la lectoescritura en los niños de quinto y sexto grado a través de qué a través de una de la implementación de un proyecto en la escuela Leonidas Plaza y aquí empezamos ya con la primera pregunta científica la tarea uno de la contemplación viva recordemos que la investigación está compuesta por tres etapas y aquí empezamos con la tarea uno de la primera etapa de la investigación que es la contemplación viva tenemos como primera pregunta científica cuáles serán las tendencias conceptuales teóricas históricas y tendenciales del proceso de rezago escolar en la lectoescritura de los niños de quinto y sexto grado a nivel nacional e internacional nos presenta una tarea de investigación los métodos que se utilizaron y los resultados obtenidos que más adelante los vamos a ver para ello se hizo un estudio teórico con diferentes teóricos y teorías que nos aportaron al objeto de estudio en este caso Giselle en 1946 con su teoría maduracionista donde sugiere que el desarrollo biológico del niño es el principal determinante de la capacidad de lectoescritura tenemos a Luke en 1994 con su teoría empirista Teberosky en 1979 también con su teoría del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura y Kazan y Lunizan con su teoría de la enseñanza de la lengua son los diferentes teóricos y teorías que aportan a mi objeto de estudio en cuanto al resumen de las tendencias conceptuales teóricas del estado del arte pues tenemos que se hizo una investigación a nivel internacional nacional y también local donde se llegaron a investigar diferentes artículos e investigaciones relacionadas con el proceso de rezago escolar en lectoescritura también se hizo un estudio teórico de la investigación desde el siglo dieciséis que se le denomina el siglo de oro de la lectura hasta el año dos mil diecisiete que como todos los compañeros conocemos de acá de Ecuador que tenemos una campaña que desde el año dos mil diecisiete se lleva a cabo que se denomina Yo Leo una campaña que hasta la actualidad se está llevando a cabo pero que en sí si nosotros nos podemos investigar no es que ha solucionado totalmente el problema del rezago escolar en la lectura y también en la escritura llego aquí a un concepto propio de qué es el proceso de rezago escolar en la lectoescritura que se refiere a las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de habilidades de lectura y escritura y esto en sí limita el fortalecimiento de sus debilidades y destrezas en los distintos procesos educativos aquí pasamos a la pregunta científica número 2 de la tarea de la contemplación viva y aquí pues tenemos perdón la tarea 2 de la contemplación viva qué regularidades contextuales presenta el proceso de rezago escolar en lectoescritura en los niños de quinto y sexto grado de la escuela Leonidas Plaza de Salitre Ecuador tenemos la tarea de investigación a realizar los métodos que se utilizaron para esta parte de la investigación y los resultados obtenidos que son una sistematización de las regularidades contextuales que presenta el proceso de rezago escolar en lectoescritura aquí les voy a tratar un poco del diseño del diagnóstico contexto concreto población y muestra e instrumentos a aplicar esta escuela como les mencionaba está situada en el cantón Salitre de la provincia del Guayas de mi país Ecuador la escuela está ubicada en un barrio una cooperativa que se llama Virgen del Carmen es de sostenimiento fiscal y de esta escuela se tomó una población de docentes estudiantes padres de familia tiene una población de 17 docentes de los cuales se tomó una muestra de 4 docentes del área de lengua y literatura tiene 518 estudiantes de los cuales se tomó una muestra de 139 asimismo padres de familia cuenta con 518 también se tomó una muestra de 139 en este caso los estudiantes de quinto y sexto grado los instrumentos que se aplicaron en esta investigación fue la encuesta dirigida a estudiantes una encuesta también dirigida a padres de familia y una entrevista a docentes ¿cuáles fueron? Permiso más Yuri nos quedan dos minutos ya ok entonces aquí tenemos los resultados que nos dio tanto la encuesta a estudiantes a padres de familia y a docentes la novedad vamos a hablar en este caso porque nos queda poco tiempo sobre cuál es la novedad científica de esta investigación que radica en el desarrollo de un sistema de estrategias específicamente diseñadas para evitar el proceso de rezago escolar en la lectoescritura en los niños de quinto y sexto grado al abordar de manera holística las barreras que enfrentan estos estudiantes el sistema propuesto ofrece una solución adaptiva y personalizada que puede ser replicada y ajustada a otras realidades educativas también tenemos la tarea número 3 que es la pregunta científica sobre las bases teóricas que sustentan el sistema de estrategia y aquí pues investigué a varios teóricos con sus teorías que me van a ayudar a sustentar el aporte teórico de esta investigación también en los elementos que contiene el sistema de estrategia ¿qué elementos debe contener un sistema de estrategias didácticas para evitar el proceso de rezago escolar en lectoescritura esta es la tarea 4 y aquí ya pasamos al pensamiento abstracto aquí tengo graficado mi sistema de estrategias para evitar el proceso de rezago escolar en lectoescritura con las entradas las entradas que son las necesidades de evitar el proceso de rezago escolar en lectoescritura mejorar el proceso de lectoescritura y estudiantes de quinto y sexto grado con mejores hábitos de lectura y escritura aquí este sistema de estrategia está compuesto por componentes no personales problema objeto objetivo contenidos métodos medios formas y evaluación los componentes personales en este caso que van a actuar aquí pues son padres de familia directivos docentes estudiantes y la comunidad educativa pues en general también tenemos los principios las etapas de este sistema y el entorno en el que se va a desarrollar las salidas también tenemos que es un desarrollo de actividades y estrategias que eviten el rezago escolar de la lectoescritura mejoras en la comprensión lectora docentes más capacitados incremento en el interés y motivación por la lectoescritura el concepto del sistema de estrategias viene a ser un conjunto de acciones planificadas a orientar y desarrollar habilidades de lectoescritura en los estudiantes a través de una metodología cuidadosamente diseñada y adaptada a sus necesidades que permitan desenvolverse de manera eficiente dentro del contexto educativo la última la perdón la pregunta 5 cómo vamos a implementar este sistema de estrategias primero para la construcción del proyecto se realizó un diagnóstico FODA de allí el aporte práctico hasta aquí creo que llegaría de la investigación pues que les presento cómo está compuesto mi proyecto que está compuesto por cuatro productos una guía metodológica con estrategias didácticas para evitar el proceso de rezago escolar en lectoescritura esta guía va dirigida a los estudiantes pero se le entrega a los docentes para que los docentes la apliquen luego viene un programa de capacitación a docentes sobre la guía cómo ellos deben de utilizar esta guía con los estudiantes un manual de actividades para fortalecer los procesos de lectoescritura dentro del hogar y esto va dirigido a padres de familia y una feria de lectoescritura enfocada a reducir el proceso de rezago escolar en lectoescritura pues este producto va dirigido a toda la comunidad educativa excelente marjorie felicidades marjorie está muy adelantada en su investigación es una investigación ya casi llegando a su etapa final y ahí ella muestra la propuesta de ese sistema de ese sistema que es el que con todos los componentes del sistema que va a permitir resolver esa situación pero además su aporte práctico que es lo que le va a permitir el sistema de estrategias didácticas que le va a permitir las estrategias didácticas implementar ese sistema que es su aporte teórico felicidades marjorie excelente muy bien un trabajo muy acabado seguimos con Natalia ya estamos terminando y si si todos hemos pasado por ese por ese tránsito que hoy ustedes yo soy alumna ex alumna de la de la universidad también he pasado por todo ese camino tan hermoso como investigadora y como docente pues nada ahora Natalia Zarete Castro Natalia dice buenas noches Natalia bienvenida bueno Natalia nos va a tratar un tema muy interesante que es el proceso de formación transversal para atender la violencia de género en los estudiantes universitarios hay alguien también con su micrófono abierto que nos acabó de ubicarlo no sé si es Carmen por favor Carmen Carmen Magdalena ya ya todo su micrófono Natalia 8 y 41 8 y 51 o sea a las y 51 terminamos perfecto muchas gracias estimada académica que hoy está organizando las ponencias estimadas compañeras y compañeros aquí presentes permítanme en este momento presentar el avance de la tarea 1 del proceso de investigación el cual este se titula proceso de formación transversal para atender la violencia de género en estudiantes universitarios bien un poco para entender esta contradicción entre la realidad y la necesidad vemos que los estudiantes universitarios presentan manifestaciones marcadas por prácticas estereotipadas abuso de poder culturas patriarcales que provocan la violencia de género de alguna manera en el contexto universitario normalizándola incluso naturalizándola entre los estudiantes ¿cuál sería la necesidad en este caso? es justamente reparar estas relaciones sociales de los estudiantes libres de todo tipo de violencia con el uso de estrategias mecanismos dinámicos que permitan mejorar estos vínculos interpersonales pero específicamente que sean igualitarios dentro del proceso de formación basado en valores ¿para qué? para conseguir esa transformación social de esta contradicción nace la situación problemática que es justamente ese proceso de formación de los estudiantes universitarios que presentan manifestaciones marcadas por prácticas estereotipadas desde una cultura androcéntrica y el abuso del poder el cual fomenta esta violencia de género en el contexto universitario por esas carencias de estrategias y mecanismos para aprender lo que es la perspectiva de género en las IES basada en la construcción social por lo que se requiere justamente un modelo de proceso de formación transversal para atender la violencia de género de los estudiantes bien entonces ¿cuál sería aquí la relación entre el problema el objeto y el objetivo? es justamente ¿cómo contribuir a ese proceso de formación transversal para atender la violencia de género de las y los estudiantes de ciencias sociales de la universidad nacional de loja de ecuador que tribute a su excelencia en su modo de actuación profesional pues ¿qué va a ser la investigación? justamente es elaborar ese proceso de formación transversal para atender la violencia de género en los estudiantes universitarios cuyo objetivo va a ser desarrollar un modelo de proceso de formación transversal para atender esa violencia de género en los estudiantes y permitir implementar estrategias en la universidad el sistema de conocimiento en este caso los conceptos se basan para aportar al objeto de estudio tenemos los generales que son el proceso formación violencia género universidad lo que son los relacionales son procesos de formación formación transversal violencia de género y por último tenemos ese concepto singular que es la base del marco teórico conceptual de toda la investigación y que se basará en un proceso de formación transversal para atender la violencia de género en los estudiantes universitarios bien entre el marco conceptual se ha considerado lo que son conceptos a nivel internacional nacional y local entre los más relevantes se ha considerado en este caso a Castillo 2002 el cual destaca la importancia de la relación entre la educación y la formación profesional como una alternativa instructiva en el desarrollo integral del individuo con vista al desarrollo de una conciencia crítica analítica y significativa partiendo del aprendizaje justamente con esa perspectiva cultural y ética y estética complementados directamente en el plan de estudio en la estructura de cada asignatura para el progreso del conocimiento académico es decir esa formación profesional para la vida tenemos también a Vélez 2010 el cual manifiesta que la educación universitaria debe garantizar justamente esa formación profesional integral que se va a partir de la educación en el aspecto de lo social lo profesional con esencia en los valores conocimientos y habilidades por lo tanto las IES cargan un gran compromiso social en el desarrollo de los procesos formativos de cada individuo desde su concepción desde el entorno en los modelos educativos conscientes complejos holísticos y dialécticos basados en lo que es la educación social para la construcción del ser humano en este caso el concepto de la autora del objeto de estudio se define como los procedimientos que se llevan a cabo dentro y fuera del contexto universitario se caracteriza por su enfoque integrador capaz de transformar actitudes incluyendo el nivel de conocimiento cambios de conducta participación y el impacto en la comunidad las variables claves son las observables y mesurables sintetizando el conocimiento sobre la violencia de género actitudes hacia la igualdad el comportamiento y la participación en las actividades formativas desde un proceso que se distingue su capacidad para involucrar a toda la comunidad universitaria y crear una cultura institucional comprometida justamente con el cambio social e igualitario por la condición de género un poquito que no me deja ver esta pantalla perdón ya en cuanto a la fundamentación teórica conceptual ya bien para el objeto de estudio se ha considerado los teóricos que van a sustentar es justamente la teoría del constructivismo social de Vygotsky el cual su aporte es muy fundamental en cuanto al aspecto de investigar de sustentar la parte social histórica y cultural que genera violencia en los estudiantes desde su entorno hasta el contexto educativo y como el andamiaje justamente va a ser esa escalera para fomentar ese aprendizaje para llegar a esta zona de desarrollo próximo que es justamente la formación de un estudiante crítico y autocrítico ante situaciones de violencia la teoría del aprendizaje experimental de John también es un aporte muy significativo porque él a través de ese desarrollo de las experiencias ¿qué quiere decir? las experiencias que los estudiantes cargan desde la familia desde su contexto desde su comunidad llegan a las aulas universitarias y generan nuevas experiencias y esta construcción justamente se va a apropiar a través del aprendizaje de los estudiantes universitarios tenemos la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura este es un enfoque doble tanto en lo conductual como en lo cognitivo lo que nos va a dar la oportunidad de percibir ese fenómeno social que genera la violencia y como los procesos formativos de los estudiantes y los estudiantes van quedando en los dos ya muchas gracias doctora y por último tenemos la teoría de los procesos conscientes de doctor Carlos Álvarez de Zaya justamente es ese proceso formativo de autocrítica de sensibilización y la relación entre la instrucción educación y el desarrollo hay un papel importante entonces voy a pasar bueno voy a la reflexión metacognitiva puedo decir que esta tarea que hubo faltó de exponer un poco más implicó un análisis muy profundo del proceso de construcción de un nuevo conocimiento del objeto de estudio esta tarea me permitió también guiarme en las etapas de investigación estableciendo las bases común de entendimiento así como organizar conceptos teorías relevantes que sustentaron la investigación para un análisis profundo pero principalmente quisiera compartir lo que es este mensaje de Marta Lamas para lograr erradicar la violencia de género no basta con cambios superficiales o momentáneos sino que es necesario transformar profundamente la educación y a las normas culturales que sostienen esta dinámica de poder la educación juega un rol fundamental para la desconstrucción de estereotipos y fomentar una sociedad más equitativa y libre de violencia Marta Lamas 2018 muchas gracias excelente muchísimas gracias Natalia Natalia ha tratado un tema interesante que es la propuesta de un proceso de formación ideal transversal para poder tratar desde las universidades ese problema de la violencia de género que es un problema social y como la educación tiene un rol fundamental en poder desde las aulas desde ese proceso formativo ideal poder desarrollar los conocimientos las habilidades y las actitudes y valores que se necesitan para poder corregir esta situación que frena el desarrollo actual de nuestra sociedad seguimos con nuestra otra investigadora Rosa Virginia García Rosa Virginia ¿estás presente? Rosa Virginia ¿estás presente? Natalia deja de compartir deja de compartir pantalla no es Rosita ella es de Rosita y Rosa Virginia Rosa nos va allá disculpa Natalia disculpa Rosa nos va a tratar un tema que es un sistema de estrategia pedagógico para docente en el proceso de motivación y orientación vocacional para el ingreso a la educación superior a estudiantes de bachillerato adelante Rosa muy buenas noches compañeros muy bien como lo dijo la doctora este es mi tema del título sistema de estrategia pedagógica para docente en el proceso de motivación orientación vocacional para el ingreso a la educación superior de los estudiantes de bachillerato un proyecto para la implementación de la unidad educativa frela estable del cantón playas de Ecuador tenemos como primer punto lo que es la parte de la relación del análisis del contexto e importancia de la investigación si bien es cierto la unidad educativa pues prácticamente está fundada a partir del año de 1969 tiene actualmente 55 años en lo cual pues comenzó con un número promedio de 40 estudiantes y a la vez pues fue surgiendo hasta obtener pues una cantidad favorable en el contexto de que nos encontramos es que se debe pues implementar un sistema de estrategia pedagógica en los docentes que dan clase en el bachillerato para así poder pues llegar al análisis de lo que tenemos que es la necesidad la realidad y el problema como se fue suscitando este el conocimiento de esta problemática que da la institución es de que durante la realidad que se ve no encontramos que en la unidad educativa prácticamente no cuenta con una estrategia pedagógica por lo tanto los docentes tienen que estar adecuados en su preparación ¿cuál es el problema? el problema que se suscita es que como no tienen una guía no pueden ellos orientarse no pueden satisfacer las necesidades que tiene el estudiante para esto tenemos lo que es el objeto el problema y el objetivo de la de la investigación ¿cuál es el problema? ¿cómo aportar el proceso de motivación y orientación vocacional de los estudiantes vasillerato en los docentes de la unidad educativa para el estable del cantón playa ecuador que permita la elección correcta del perfil profesional y su posterior ingreso a la educación superior mi objeto de investigación es el proceso de motivación orientación vocacional de los estudiantes de bachillerato en los docentes de la unidad educativa pre-estable del cantón playa ecuador ¿cuál sería el objetivo de la investigación? es desarrollar un sistema de estrategia pedagógica para el proceso de motivación y orientación vocacional en los docentes de bachillerato que permita la elección correcta del perfil profesional y su posterior ingreso a la universidad superior de los futuros bachilleres a través de su implementación en la unidad educativa pre-estable ¿cuál es el aporte teórico? el aporte teórico es el sistema de estrategia pedagógica para los docentes en el proceso de motivación y orientación vocacional para el ingreso de los estudiantes a la educación superior del bachillerato ¿cuál sería el aporte práctico? es que se espera con esta investigación implementar el proyecto de proceso de motivación y orientación vocacional de los estudiantes de bachillerato en los docentes a través de seminarios ¿no? de cursos de capacitaciones entre otros con ello me lleva a la primera pregunta científica ¿cuáles serán las tendencias conceptuales teóricas históricas del proceso de motivación y orientación vocacional nacional e internacional? para esto se debe hacer un estudio minucioso un estudio científico para poder así llevar y fundamentar lo que uno quiere adquirir con esto nos van a llegar las herramientas estas herramientas son los métodos esos métodos muchos pero muy necesario en lo cual pienso yo que el método que debe estar en toda investigación sea diferente tema es el método histórico lógico porque toda cosa tiene que tener una historia y desde ahí parte todo los acontecimientos que tenemos en el mundo y con esto dentro de las posibilidades pues podemos sistematizar podemos encontrar los conceptos definiciones y así ir aportando poco a poco en la investigación luego de esto que tenemos en lo que es estudios teóricos encontramos lo que es la parte de los conceptos la sistematización los fundamentos del estado del estado del arte y el análisis histórico con etapas en la primera parte encontramos lo que son las definiciones una de las definiciones que aquí hay varias es sobre relacionado al tema de investigación en lo cual de toda esta parte investigativa he llegado a la conclusión de un concepto propio de lo que es el proceso de motivación y orientación vocacional en los estudiantes de bachillerato en los docentes y nos dice el concepto es el proceso de motivación y orientación vocacional de los estudiantes de bachillerato en los docentes es entendido como aquel proceso múltiple orientado al cumplimiento de la expectativa estas son las metas la parte de la afectividad de cada tarea que despierta en el individuo los intereses vocacionales los conocimientos en sí mismo planes programas de estudios mercado laboral además de conocer las competencias para alcanzar el mejor desempeño en la propuesta y tomar decisiones de acuerdo a sus capacidades porque recordamos que no todo ser todo ser humano tenemos el mismo aprender siempre hay que buscar la técnica para poder llegar al objetivo planteado y actitudes para ubicar en el contexto sociolaboral deseado a lo determinado luego de esto definición tenemos qué es lo que nos lleva o qué es lo que uno aprende de ver de la parte general de la parte específica es que el proceso de motivación orientación vocacional de los estudiantes de bachillerato por parte de los docentes es crucial para ayudar a los jóvenes a tomar decisiones informadas y significativas sobre el futuro académico y profesional los docentes pueden ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre sus intereses habilidades valores metas y proporcionar información sobre una amplia gama de carrera y campos de estudio así como las diferentes rutas educativas disponibles disculpa Rosa nos quedan dos minutos ya muy bien en las universidades e instituciones teóricas programadas de la formación profesional con esto conlleva a lo que es la parte de teórico existen muchos pero entre ellos encontramos Abraham Maslow con el gran iniciador del humanismo Daisy Reins con la teoría de la autodeterminación con su teoría de la motivación y también pues a Frank Parsons con el enfoque de luego encontramos cuáles son esos elementos contribuyentes en sí va directamente a lo que es a los adolescentes los experimentos de muchos cambios emocionales porque si bien es cierto la parte emocional es muy importante dentro del ser humano luego de los elementos encontramos también la parte de el estado de arte el estado de arte hay muchos en esto en la parte nacional e internacional pues uno de ellos que me impactó fue la motivación de la piedra angular en la orientación vocacional que ayuda porque nos dan los pasos de cómo se puede influir el individuo dentro de lo que es la parte motivacional y con ello pues este tenemos también la parte de lo de de la línea de tiempo ¿no? como si bien es cierto encontramos este este es la la línea de tiempo en cuatro etapas ¿no? en la primera como manifesté encontramos lo que es la parte de los precursores porque hay que recordar los el inicio pues los los antepasados pues como tenemos a Sócrates Platón entre otros y luego pues tenemos la segunda etapa pues que surge lo que es la parte el término orientación y el tercero pues encontramos las relaciones que hay nuevas perspectivas en la parte de la vocación y por último en la última etapa porque es la tendencia de la tecnología en el siglo XXI porque si es cierto en la orientación pues nosotros vemos que hoy en día pues la informática favorece bastante en las pruebas que psicológicamente pues se establece para no solamente en la parte laboral sino también en la parte emocional de los estudiantes de colegio y de universidades muchas gracias doctora gracias a ti Rosa ha sido un tema muy importante porque la preparación de los docentes para poder motivar a los estudiantes para su formación vocacional hoy es un tema sumamente importante los docentes tienen que estar preparados para poder crear esas bases y asumir las propias necesidades de los estudiantes y guiarlos en ese camino de la selección de una determinada vocación muchísimas gracias Rosa excelente tema Celsa Beatriz Carrión la próxima buenas noches está Celsa la investigadora Celsa buenas noches sí sí estoy maestra muchas gracias a hablar de un tema muy importante que es la fundamentación de un proceso de formación y transversalización del enfoque de género en el modelo pedagógico de gestión y curricular en las universidades bienvenida y 10 minutos a las y 13 minutos terminamos muchas gracias buenas noches estimada maestra estimados compañeros agradezco mucho la oportunidad que se da en este congreso internacional de educación y el esfuerzo que ha hecho la universidad para generarlo este tema es importante porque aporta a la educación superior y se denomina fundamentación del proceso de formación y transversalización del enfoque de género en el modelo pedagógico de gestión y curricular en las universidades un proyecto para su implementación en la universidad nacional de loja existe una realidad y también existe una situación problemica esta situación problemica está basada en que los estudiantes presentan algunas debilidades en la formación y en la preparación de mecanismos estrategias y metodologías para justamente transversalizar este enfoque hemos cumplido con una larga trayectoria respecto al camino que hemos seguido y entonces se ha hecho una primera parte en donde se hace una investigación a nivel fenomenológico hemos pasado a un pensamiento de una moderación del aporte teórico y del pensamiento abstracto es decir hemos logrado argumentar las bases teóricas respecto a este tema y estamos en el proceso de preparar instrumentos para llegar a un diseño y a un aporte práctico en sí por lo tanto hemos identificado un objeto de estudio que es el proceso de formación y de transversalización del enfoque de género en el modelo pedagógico de gestión y curricular hemos logrado sistematizar una serie de conceptos en conceptos generales conceptos relacionales y algunos factuales importantes como es el concepto del modelo el concepto de procesos de enseñanza y el concepto de proyecto de formación de docentes por lo tanto el camino que hemos recorrido nos ha permitido identificar un concepto generado desde nuestra propia autoría para decir que es un proceso que es muy dinámico entonces no es tan sencillo como hacer talleres hacer cursos sino es complejo que necesito un argumento primero pero también una forma de hacerlo operativo por lo tanto requiere construir indicadores para conectarse firmemente con la práctica y poner en lo cotidiano esa transversalización así entonces hemos consultado algunos teóricos como Howard Garner con la teoría de las inteligencias múltiples que nos ha dado el aporte en la investigación para desarrollar y entender cómo se dan estas inteligencias múltiples también hemos consultado el teórico Villosky con su tema el tema del constructivismo que es un tema que lo manejamos en esta universidad y nos ha dado un aporte para entender la zona del desarrollo próximo del conocimiento y también dar un ambiente de aprendizaje dinámico crítico por otro lado hemos visto a este teórico Paulo Freire con la pedagogía del oprimido para fomentar esta educación problematizadora y otros que nos han permitido identificar una línea del tiempo de este problema entonces quiero presentar esta línea de tiempo porque el problema es complejo y data desde 1948 cuando se entendía que el tema de género era un tema que se enfoca o se confunde con el tema de derechos humanos primero luego en 1980 se identifica el tema de género como la igualdad de género en las acciones luego avanza el 2008 con el desarrollo de la perspectiva de género se habla ahí un poco incluso del desarrollo de las mujeres y luego se empieza a hablar de la equidad de género y actualmente se está hablando de la transversalización del enfoque de género y es un tema transversal ahora políticamente a nivel de la educación superior por lo tanto se han conseguido algunos elementos orientadores como por ejemplo de entender que se debe trabajar en el ejercicio de derechos humanos luego un aporte en el desarrollo humano para enfatizar un aprendizaje no solamente sociocultural sino también interactivo para promover el diálogo y finalmente se logra hacer un análisis considerando que es un nivel integral es decir que se debe tratar al ser humano de forma integral con el tema de género hay unos elementos ya concluyentes del estado del arte en donde nos hace notar que es un tema que se debe institucionalizar por una parte buscar que se haga una política pública pero también para operativizarlo es necesario que esté visible en la planificación estratégica en este caso de la Universidad Nacional de Loja y también en la planificación operativa por otro lado se lo debe transversalizar en aquellas funciones sustantivas es decir en la docencia en la investigación en la vinculación con la colectividad por otro lado también hay otro aporte dado en lo conceptual en lo teórico en lo histórico y en el estado del arte así existe un aporte tendencial para identificar que en lo conceptual se trata de un proceso que se debe institucionalizar en lo teórico que existe la necesidad de abordarlo desde esta integralidad en lo histórico hay la necesidad de buscar la participación pero también el empoderamiento que sea de manera tangible y por último existe un estado del arte en donde nos permite ver la necesidad de trabajar tomando en cuenta un marco legal de las intervenciones en la formación en la investigación entonces hemos concluido con un diseño metodológico de la investigación que justamente nos permite identificar algunas preguntas científicas algunas teorías pero también algunos resultados por lo tanto esta investigación se la va a realizar en la Universidad Nacional de Loja que es una universidad una institución de educación superior acreditada laica autónoma de derecho público de personería jurídica y que tiene su institución está ubicada en la ciudad de Loja en el Ecuador por lo tanto ya existe un diseño en donde hemos visto variables definiciones conceptuales por ejemplo en la formación y la transversalización se requiere dimensiones como la preparación académica es decir que los los docentes y toda la comunidad universitaria conozcan qué es la transversalización pero también se requiere dimensiones como el liderazgo para ponerlo en práctica y se debe dar metodologías participativas que hagan en efectivo cómo se da la transversalización y finalmente una forma de poder evaluar este proceso cotidianamente también se debe ver la metodología que se puede emplear y cómo se puede evaluar este proceso de hecho en esta universidad se ha trabajado ya cuatro años respecto a cómo ubicar este tema en un departamento como es bienestar universitario que pueda permitir tener recursos tener personas que se encarguen de estos ejes y también que se sensibilice a toda la comunidad universitaria el modelo pedagógico también tiene que ver los niveles no solamente del marco conceptual sino también de identificar cómo podemos medir lo pedagógico el tema de la gestión y el tema curricular existe ya un diseño para el diagnóstico para lo cual hemos identificado la unidad de diagnóstico en este caso estudiantes docentes personal administrativo las autoridades y los documentos de análisis tenemos ahí la población pero también hemos estratificado ya la muestra con la finalidad de identificar cuántas personas tenemos que trabajar y para ello nos quedan dos minutos gracias hemos identificado también algunos instrumentos como guías y también como encuestas existen aportes consultados con varios autores que nos dan un aporte para el objeto para entender lo importante de lo institucional del trabajar con la igualdad de derechos trabajar también con la incorporación del enfoque de políticas públicas y de abordar en la sensibilización para toda la comunidad ahora mismo tenemos ya resultados con docentes porque por ejemplo nos damos cuenta que existe resistencia y algunos prejuicios de este tema hemos tenido ya algunos resultados con estudiantes donde nos damos cuenta que existe el desconocimiento del enfoque la dificultad de entenderlo la ausencia de recursos existen resultados con los administrativos en donde nos damos cuenta que no están sensibilizados existen los mantos medios que desconocen sobre el tema y también tenemos que trabajar con las autoridades porque aún falta tener un poco más de sensibilización que les permita identificar la importancia de ubicar recursos y también la necesidad de incorporar personal especializado en el tema tenemos ya un aporte práctico y tenemos identificadas algunas acciones que nos pueden permitir guiarnos la propuesta para poner en práctica el resultado de esta investigación finalmente quiero agradecer por esta oportunidad y dejar claro que para transversalizar este enfoque de género se necesita de la participación del empoderamiento de la comunidad universitaria muchas gracias buenas noches excelente Beatriz Beatriz ha tratado un tema súper interesante que es la propuesta de un proceso de formación para la transversalización del enfoque de género en el modelo pedagógico de su universidad excelente desde la docencia desde la investigación desde las políticas excelente felicidades Beatriz excelente y bueno pasamos a nuestro último investigador que es Walter Manuel Barzallo Zambrano que nos va a presentar un modelo del proceso de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales para docentes del bachillerato de artes musicales un proyecto para su implementación en el conservatorio particular José Enrique Manzano Escalante de Guayaquil Ecuador ¿Cómo estás? Adelante Adelante Walter tienes el privilegio de cerrar nuestro taller si me escucha me confirma si estás escuchando y se ve la pantalla se escucha y se ve diez minutos nueve y veinticuatro minutos concluimos perfecto entonces buenas noches por todos el título de mi investigación en este proyecto es el modelo del proceso de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales para docentes del bachillerato en artes musicales un proyecto para su implementación en el conservatorio particular Jorge Enrique Manzano Escalante entonces partimos de una realidad de una realidad en la necesidad y en la falta de capacitación de preparación de nuestros docentes de música porque son expertos en su área musical tienen muchas habilidades musicales pero les falta la pedagogía y una pedagogía no solamente musical sino una pedagogía inclusiva partimos de una necesidad entonces se presenta esta situación problemática en el conservatorio donde están estas debilidades en su preparación y formación para realizar adecuaciones curriculares porque tenemos algunos estudiantes que presentan diferentes que tienen diagnósticos ya y que presentan diferentes dificultades asociadas o no a la discapacidad entonces en el problema aparece precisamente esta necesidad de crear y de contribuir al proceso de adecuaciones curriculares con estudiantes con necesidades especiales para docentes de bachillerato en artes musicales del conservatorio particular Jorge Enrique Manzano Escalar por lo cual nos planteamos el objetivo de desarrollar este modelo de este proceso de este tema y que permita su implementación a través de una estrategia de un proyecto variado de actividades y de acciones que vayan facilitando este proceso para los estudiantes en este bachillerato que se llama bachillerato complementario en el Ecuador y este bachillerato complementario tiene sus 12 años de formación cuanto al cuadro relacional del diseño metodológico empezamos con la primera pregunta que ya hemos estado desarrollando nosotros en este proceso precisamente cuáles son las tendencias conceptuales teóricas históricas del proceso de educaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales para docentes de bachillerato en artes musicales a nivel nacional e internacional y se plantean precisamente unos métodos estos métodos que utilicé para esta primera parte de la primera tarea en la primera etapa de investigación que es la contemplación viva utiliza el método del análisis y síntesis el método de la inducción deducción el histórico lógico y qué resultados espero pero la sistematización teórica histórica de este proceso de educaciones curriculares para docentes de bachillerato en artes musicales a nivel nacional e internacional ahora a partir de este objeto de investigación se plantean los diferentes conceptos generales particulares y relacionales y me voy a centrar específicamente en los conceptos factuales y singulares que he propuesto y este es precisamente el concepto de proceso de educaciones curriculares de estudiantes con necesidades de educaciones especiales el concepto de competencias docentes en adecuaciones curriculares en el bachillerato en artes musicales desde la pedagogía musical inclusiva y también el concepto propio del autor que sería el proceso de adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades de educaciones especiales para docentes de bachillerato en artes musicales entonces en este primer concepto planteado al ministerio de educación del ecuador que en el 2015 nos dice que son las adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades de educaciones especiales son modificaciones que se establecen dentro del currículum y que tienen que responder a las necesidades unidades de los estudiantes y también Gómez y otros autores nos hablan del desarrollo y la implementación y evaluación que es parte de este proceso de adecuaciones curriculares en cambio ICE en el 2020 nos habla acerca de estas necesidades de educaciones especiales no necesariamente están asociadas a la discapacidad otras que están asociadas incluso a problemas de tipo emocional y también tenemos problemas de aprendizaje tenemos también dentro de este enfoque de educación inclusiva los derechos que es importante que se establecen aquí la educación para todos y la flexibilidad dentro del contexto de cada realidad en la que vive el estudiante y de la unidad educativa incluso la neurodicidad de la persona porque como nos dice la neuroeducación cada cerebro es único y repetido dentro de los conceptos singulares tenemos las competencias docentes en educaciones curriculares bachillerato en artes musicales desde la pedagogía musical inclusiva es que son estos son habilidades que los maestros y los músicos deben desarrollar para la enseñanza del aprendizaje del arte musical como un proceso académico profesional no solamente va a mejorar la calidad de vida de ellos mismos sino también ayuda al proceso de los estudiantes a nivel emocional social y también este enfoque educativo no solamente va a tener un enfoque educativo va a tener un enfoque terapéutico y esa es la novedad que es la que yo propongo en mi trabajo de investigación la eureka precisamente esa novedad que no solamente es un enfoque educativo de formación académica musical sino también que sea un enfoque terapéutico que permita mejorar los procesos cognitivos y psicológicos a nivel social motriz y emocional de estos estudiantes con necesidades de educativas especiales para ayudar a superar sus problemas a través de las estrategias inclusivas de pedagogías musicales inclusivas activas en cuanto a mi concepto particular como autor de procesos de educaciones curriculares de estudiantes con necesidades de educativas especiales para docentes del bachillerato en artes musicales propongo que son las diferentes acciones de acomodamiento que se realizan en los componentes de la oferta educativa establecida por los entes competentes de cada país estas adecuaciones se realizan de acuerdo a los tres grados de necesidad educativa que es al currículo a la metodología de evaluación y otros que van directamente a los contenidos de los objetivos que son ya adecuaciones que son significativas pero la novedad que aparece aquí es precisamente que este proceso de educación y curriculares son competencias y destrezas y habilidades en los docentes que les va a permitir el desarrollo humano y profesional basado en estos valores inclusivos al ser capaces de pensar en el otro y de entrar en esta sintonía porque es tan difícil entrar en esta sintonía con la situación propia de ese estudiante y no de un grupo de estudiantes como tal y transformar la vida del docente de música haciéndolos más sensibles a las realidades sociales y por ende a los instrumentos de rehabilitación terapéutica como yo quiero terminar este enfoque de novedad científica que para mí es el paso hacia el no ser para llegar a ser es la actitud de la kenosis de la kenosis que en griego significa el vaciamiento de uno para poder llenarse del otro y entender al otro esa es mi novedad científica en cuanto al estudio teórico tenemos a Vygotsky Warnott Knowles Talcose Shinike Suzuki que con sus teorías van a aportar a mi proceso investigativo son los dos últimos son pedagogos musicales este Michael dentro de la pedagogía de la enseñanza de los adultos y lo demás dentro del desarrollo propio del estudiante y Warnott dentro de la educación disculpa Walter nos quedan dos minutos perfecto entonces dentro del estado del arte encontré a Pantoni Altamirano Pindo Barro y Barrasa donde a pesar de sus planteamientos sobre la educación inclusiva le falta el aporte interdisciplinario que debe tener la formación de los docentes con enfoque inclusivo falta también que facilite la formación integral falta fortalecer y reforzar la enseñanza musical en la vida y falta también políticas institucionales propuestas de pedagogía musical inclusiva dentro de la línea de tiempo encontré tres pasos operadores que es el origen y desarrollo la inclusión musical activa y modernización internacional y la reforma de la expansión cómo se mueve mi objetivo se mueve especialmente aparece dentro del currículo nacional del sistema nacional en el año de 1890 y después se va a ir desarrollando y moviéndose hacia la ley orgánica de educación intercultural que establece en 2011 en el Ecuador y por último se va a mover la educación musical inclusiva limitada hay programas de educación musical hay programas desegregados pero no se entrega el currículo en general hasta después del tiempo y finalmente el resumen de estas tendencias que son la pedagogía musical las competencias el enfoque individual los valores humanos la oportunidad del proceso terapéutico la aprendizaje musical la tecnología para la sensibilidad humana las regularidades que son los materiales didácticos la tecnología colaborativa las políticas institucionales docentes comunicativos y las conclusiones precisamente que esto nos ha ayudado no solamente a tener un enfoque más humano humanístico para un desarrollo social sostenible basado en una justicia social que sea pertinente y una frase con los nuevos aprendizajes conllevan a brindar un mejor servicio a la comunidad educativa y a la sociedad del cual yo mismo soy el autor de esta frase y les agradezco por esta intervención muy buenas noches muchísimas felicidades a Walter yo creo que con esta presentación donde él habla no solo de la transformación del sujeto que aprende sino de la transformación de la vida del sujeto que enseña del docente yo creo que es la forma más preciosa de concluir este excelente taller me resta felicitarlos a todos han habido muchísimos comentarios en el chat de unos hacia otros acerca de sus criterios sobre los trabajos y lo más representativo es que casi todos es felicitando el excelente trabajo que como investigadores poniendo muy en alto el modelo pedagógico de la Universidad Santander de aprender investigando creo que hoy hemos sido un extraordinario ejemplo todas las propuestas de investigación nos conducen a ese proceso de transformación de la educación y de la sociedad y quiero concluir porque no me podía quedar atrás en este taller después de tantas frases bonitas e interesantes que nos forman como docentes e investigadores quiero concluir con esta frase de Paolo Freire que planteó la educación no cambia el mundo cambia a las personas que van a cambiar el mundo y yo creo que desde nuestros desde nuestras posiciones como docentes e investigadores estamos haciendo todo lo posible por cambiar a las personas que van a hacer de nuestra sociedad un mundo mejor muchísimas felicidades muchísimas gracias y ha sido un privilegio guiar este hermosísimo taller que tengan muy buenas noches y éxitos en sus investigaciones gracias buenas noches muchas gracias doctora gracias buenas noches felicidades a todos gracias un imenso placer gracias gracias